Queridos espectadores, acérquense a su dispositivo reproductor. En instantes comienza, señal de prueba. Solo por, Fama TV, comunicación alternativa. En instantes comienza, señal de prueba. En instantes comienza, señal de prueba. Este año empezamos bastante espiritual, así que hay que intencionar. Porque me explicaron que la palabra tiene mucha importancia. Así que ahora no hay que decir más que somos la palabra que empieza con pay y termina con obre. Ahora solo caen dólares. Y somos ricos, están llegando. Onda, hay que decir dólares y te llegan dólares. ¿Qué es eso? Son los dólares que están llegando. Yo no estoy en contra de esta jipeada pelotuda que se hace ahora de hay que manifestar las cosas. No, ponete a laburar, Nerita. Boludo. Bienaventurado. ¿Pero a vos te parece que podemos laburar? Te diste muy de malas hoy. Hoy estoy, yo empecé el año con las peor de las ondas. Yo le mando hola hoy y me di cuenta que estaba hecha una yarará. Pero mal. ¿Vos? Mal. No me respondió y por el rato, habilítame el mail. Nada más, nada más. ¿Vos sos más teatreros? No, no, no. Si hay alguien que se puso teatrero, sos vos. Y quien se desteatrerizó. ¿Qué te está pasando? Pero yo no... Contanos, ¿qué te está pasando? Estoy cansado. ¿Ya? Hoy hizo mucho calor, chicos. Eso hay que decirlo también. Bueno, viví en Santa Fe. ¿Qué onda con el clima en esta ciudad? ¿Ustedes también están con las energías re abajo y se quieren desmayar todo el tiempo? Sí, pero es por la temperatura. Hace 45 grados, con 200 de humedad. Es imposible vivir como en una vaporera gigante. Sí, es tremendo. Es su cuota diaria de energía. Onda, desde... Sí, completamente. Desde lo que me bajé del cole y llegué acá, que son cuánto, cuatro cuadras, me transpiré íntegro. Ahora huelo a Axe de chocolate que una persona de esta mesa me prestó. Pueden ser cualquiera de los tres. Pueden ser cualquiera. Me merecen cualquiera de esta sala. Yo también huelo a Axe de chocolate. Le aviso que me lo robé. Che, ¿vinieron en modo verano? Sí. A ver qué trajeron de verano. Yo desnuda. Se te ve algo, Lara. La tanga. Claro. Yo, miren. Sos un cono. Hoy inaugura mi nueva... Hoy ni te dejo. Les quiero mostrar algo. Soy un... Uy, qué roña. Uy, qué roña. Qué roña, Lara. Está intencionando media rota, Lara. Claro. No, tengo media rota porque las rompo. Pero si vos, ojos que no ven, corazón que no sienten. No, ¿sabés lo incómodo que es tener el dedo afuera? Encima dije, me voy a poner estas medias que son las únicas que tengo bien y están rotas. ¿Vos sabés que creo que la mía también le falta medio dedo? ¿Por qué se me rompen todas las medias? ¿Qué está pasando? Es por el roce en el calzado. Sí. Y si son de nylon, son más. Y si no te mantienes las uñas cortas... Sí. Matías, ¿qué trajiste de verano? No, pero yo cumplo todo, chicos. No, una remera. Las perlas. Tus perlas son veraneras. Ajá. Esa es la única remera que usa Matías hace tres meses. Hace dos semanas que la traje. Está bien, déjenlo. O sea, hater o una hater. No, porque yo ya te vi varias veces y la tenés siempre puesta. Excepto cuando te sacás fotos desnudos. ¿Y por qué? Y la subís a mejores amigos. A ver, chicos. Si uno tiene una remera nueva, la usa cada vez. Bueno. Total. ¿Cómo se acuerdan de esas cosas igual? ¿Cuántas veces me puse esta remera desde que nos vimos? Ni idea. Esa es la segunda vez que te la veo. Ah, y lo usás exactamente hace un año en fama. ¿En Factory? No, no puede ser. Esta que tengo puesta yo la uso un montón. Yo la verdad no me acuerdo. No le presto atención. No, yo tampoco. Pero esa me acuerdo porque le dije a Mati que me gustaba. Porque es Armani, vos sos una estilín. No, porque es dorada. Me gusta la combinación de colores. Está bien. Hoy tenemos una invitada especial. Yo estoy muy feliz. ¿Quién es? La Amy Duclos. ¿Quién es? Yo les explico. Yo tengo un grupo de amigas. Somos cuatro escorpianas. Uy, qué peligro. Sí. Venenosa. Nos dejamos de juntar un tiempo, pero por colgadas. Ajá. Y la Amy estaba viviendo en México. Y ahora volvió la Amy y se reunió el grupo entero. Y la verdad que es muy hermoso todo y estoy muy feliz de que la vamos a tener hoy acá. Tiene muchas cosas que contarnos. ¿Puede ser que haya venido desde México al programa y después verla a ustedes? Sí. Ponele. Sí. Ella me pidió venir al programa, ¿no? Les aviso. ¡Ah! Pero entonces, no, hay que exprimirla. Ella me pidió y, bueno, sí. Yo quiero hacerle muchas preguntas. Ahora me voy a poner a empezar a anotar preguntitas. Bueno, medio tarde te acordaste. No. Esto había que traerlo preparado. Yo anoté unas acá, ojo. Pero, bueno, algunas más. Chau, Josep. Chau, Josep. Chau, chicos. Josep que mandó terrible... ¿Qué onda los mensajitos de YouTube? Hoy los tenemos acá, los tenemos a mano. Así que nos pueden saludar. ¿Cómo arrancaron? Que nos cuenten cómo arrancaron el año. Delito Trenes. Delito Trenes es una persona que hace mucho me suena su nombre. Sí, él fue el primer hater, creo, y ojalá se mantenga así porque el título... Es Claudio Delito Trenes. Sí, yo sé... Yo creo que Delito Trenes... No, la guille dice que sabe quién es. Yo sé que Demis, Claudio y la guille saben, pero no es Claudio. Onda, yo sé que saben quién es. Te estamos observando. Cuidado. Yo quisiera preguntarle a Delito Trenes qué es papear. Debe ser la Luisa igual. Papeaban. ¿Qué es eso? Papeaban. Papear es comer como glotón. Jose dice, holis, hola, Jose. Hola, Claudio. Mirá a Claudio. Claudio dice que señal de prueba a su programa preferido, que tendríamos que haber ganado algunos premios. No sé por qué eso no sucedió. Sí, igual esto ya lo discutimos. Sí, bueno, pero... Vos le estás cargando record. Podemos reivindicar. Claudio llora todas las noches, por eso. Sí, yo estoy de acuerdo porque aparte que eso fueron esas ternas pelotuditas. Fueron esas ternas de... Jose dice que si no le mando un saludo va a llorar, así que acaba mi saludo, no llores. No lloren, chicos, que el año recién empieza. Por favor, se los pido. ¿Niños rubios y yanquis nos dijo delito de trenes a nosotros? No, deben ser los caretas de tarde a la fama esos. Se sentía reatacado. A nosotros nos diría niños colorados. Ustedes... Niños de campo. ¿Ustedes cómo arrancaron el año? Porque ustedes estaban hablando mucho de mis pilas y mi mala onda, pero ustedes tienen una depresión que la verdad nunca nos conectamos tanto espiritualmente. Yo estoy mejor que nunca. Nunca en mi vida estuve tan bien. ¿Tan mejor? ¿Tan mejor? Estás bronceadísima. Pero... No. Sí. 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 Puede ser. Pero... Solo puede ser. Pero no tengo energías. No sé qué me pasa. No tengo energías. ¿Estás tomando la B12? No, está carísima la B12. Prefiero comprarme cuatro Pisco Sour en la grieta. Antes que una B12. Está carísimo la Pisco Sour. Por eso. Está carísimo el Pisco Sour y con lo rico que es me parece re injusto. No poder comerlo. ¿Tengo manchado acá? No. Sí, tienen chocolate del otro lado. Acá, sí. Del otro lado. Yo arranqué bien el año. ¿Qué hiciste? Fue a Mar del Plata. ¡Oh! ¡Oh! ¿Un alpargata? Con razón cayó un tifón. Está carísimo todo. ¿Sí? Era ir por la playa y me voy a comprar un choclo. Dos mil quinientos más. No quiero. No tengo. No, ahora la nueva onda es ir por el mundo diciendo, ¡Ay, me encanta eso! ¡Ay, yo quiero eso! Y nunca adquirirlo. Esa es la nueva moda. Pero no poder permitirse un choclo con manteca en la playa, ¿a qué nos han degradado? Es tremendo. Es duro. Pero igual vos también carrata, porque después te veo, ¡Ay, me como ocho burgers! Pero sí, acá sí. O sea, yo no pagaría dos mil quinientos pesos por un choclo. Claro. Te pasa que Mati fue a hacer presencia. Claro. Y ahí le tienen que dar todo gratis, no sé qué pasó. ¿Qué pasó? Si presencia en una playa vacía, no sé qué pasó, tío. Bueno, qué suerte una playa vacía a esta altura. No era difícil de encontrar, están todas las playas vacías. Ajá. ¿Y estuviste en Mar del Plata o recorriste además? Recorrí, fui hasta Miramar. Ajá. En una columna de esos. Miramar que acaba de sufrir una de sus catástrofes más grandes de la historia, creo. Es muy lindo, Miramar. ¿Qué pasó? ¿Hubo una especie de tifón o tornado? Sí. Tifón. Sí, fue como... Mucha lluvia. Es como... Un viento que se voló todo. Es un tornado bebé, porque se arma en el cielo, empieza a girar, girar, pero se va, se va, pero nunca llega a tocar. Sí, se viralizó. Es más, una cámara rápida de cómo se iba moviendo el cielo. Diría el vito, si tuviera superfuerza, podría parar el tornado. Sí. Que alguien me explique cómo. Que alguien me explique cómo. Y así. Y generás tanta fuerza con los brazos, supongo. O no sé, porque el vito también fantasea con la superfuerza. Hoy toca el vito en la grieta, mañana toco yo. Chivo. Bueno, vamos a ir. ¿Qué río? Nos van a dar Pisco Sour gratis. Che, ¿por qué todavía no trajimos a la grieta como sponsor? Porque están en Enterrar un Pony. Claro. ¿Qué somos nosotros, los boluditos copiones? Claro. Señoras y señores. Igual si quiere venir la grieta no me enojo. Sí. Hoy nos mandamos con la Cami, perdón, unas fotitos medias hipsters. ¿Quieren que se la pase a la DJ y las muestro? Sí. Muestren todos y van a mostrar un 2024. Bueno, y Matías, ¿qué hiciste? ¿Fuiste al Bosque Energético? Fuiste al Bosque Energético. Tengo una columna de eso para la semana que viene. No, Matías. ¿Cómo los videitos de la Flux? ¿Cómo los videitos de la Flux? Que está esperando de mí con muchas ansias. No sé de qué están hablando. No, mira, Mare Parro. O sea, hablando de los videitos de la Flux, yo muestro, si quieren. Y para la semana que viene le traigo. Pero queda mostrar todo lo que no mostré. Y ahí cada uno. Queremos ver, Matías. Matías, queremos ver el Bosque Energético, los videitos de la Flux. Tus tetas. Tus tetas. Estás prometiendo muchas cosas. Que también tenemos capturas de las historias de Mejor Amigos. Eso es una buena columna para mitad de año. ¿Qué sube la gente a Mejores Amigos? No, ¿qué sube Mati? Ahí, a Nicho. Derechito. Bien de Nicho. Hay muchos tópicos. Es que ustedes no entienden el hecho de usar Mejores Amigos. No, yo no lo entiendo. Pero el hecho de usar Mejores Amigos es... O sea, estar tu grupo más cercano posible. Me encanta que te olices sobre eso. Y conectarte con lo que hacen tus amigos. Chicos, yo tenía 183... No tenés que caretear ahí. Tenés que mostrar. 183 personas de Mejores Amigos tenía. Tuve que eliminar un par. Pero eso, ¿a quién ponemos en Mejores Amigos? Lo que pasa es que yo tengo... Ponerle a mi hermanita en Instagram. Ajá. Y tipo, si bien yo soy bastante transparente, no quiero que mi hermanita vea fotos que después la van a traumar de por vida. ¿Tatuaje nuevo? Entonces, lo que yo hago... No estoy hablando de vos, Guille. La Guille ya la traumé. Hablo de mi otra hermanita. Y ni hablemos del Mejor Amigos de la Guillermina. Otra, otra. ¿Quién es el Mejor Amigos? Otro nicho. Ni hablemos de los Mejores Amigos. Ah, de los Mejores Amigos. Y ni hablar de Gonzalo. No, bueno. Porque no quiero entrar ahí porque hoy fue muy atacado el chiquito, pero la verdad que tenemos tela para cortar. El otro día mandó una foto de la Bianca y al lado suano. Sí, siempre. ¿Te das cuenta que yo digo que usa la gata? ¿Cómo fue esa foto? No me acuerdo. Me están agarrando de máquina desde las 6 de la tarde. Algo habrá sido. Perdón, Gonzalo, perdón. Yo no me quiero hacer la víctima, pero... Un día te toca a vos, todos los programas me toca a mí. Claro. Por lo general soy yo. Tienen 16 músicas para agredirme. Hay 18 imágenes para someterme y burlarse. Y ahora vos, porque una vez te dicen que subí una historia a Mejores Amigos, te venía a llorar. Hacete hombre, Gonzalo. ¿Ustedes vieron el video de esa señora que habla y dice víctima? Después le hacen un remix. ¿Podemos pasar ese remix? Busca remix víctima cocodrilo. No, no vaya a ser que Demis diga, tiene copy, no lo podemos pasar. A ver, yo lo busco y te lo paso. Cristian. ¿Qué? A usted voy a agarrar afuera. Te voy a moler. Banque, acá dicen que hay que matar a la gente que saca captura a las Mejores Amigos, a las fotos, a las historias. ¿Se puede sacar captura de pantalla a las historias de Mejores Amigos? Son muy chotos. Pero te lo avinita Instagram. Sí, pero a mí me parece que si vos lo... Igual, escuchen, guarda. Si ustedes sacan captura a una conversación, al otro le llega la notificación. A ver, ¿vamos a probar? Y hacemos... Vamos, de repente educamos a Marcelo, ¿dónde está la intro? No, me parece que es cuando le sacás captura a una foto en una conversación. Ah, bueno. Claro, la foto de la conversación no te avisa Instagram. Pero eso ya lo sabía, yo pensé que estaría un... Igual, está re mal que te dejes sacar foto a las capturas de pantalla. Chicos, pero vos por algo subís una historia, ¿por qué no se puede capturar? Capaz que alguien sube algo que vos te querés guardar, ¿está bien? No, pero ponés guardar y te lo bajás y que le queda el registro. Claro, pero sacarle captura es como que hasta está perdiendo guita a Instagram. No, para mí eso es como si vos lo subís es... Pero depende para qué. Fíjate... Sacarle captura, después sacarle el cuero y no está bueno. Ah, igual sabés que yo le saco captura al tuyo porque tengo las notificaciones apagadas, no me va a llegar nunca. No, yo también. No es lo mismo sacar el cuero a Holter que sacar el cuero a alguien que es conocido. No, pero no me parece nada. Y más si tenés una relación con él. Bueno. Están ocurriendo dos conversaciones al mismo tiempo, chiquita. Sí, Matías, más respeto. Pero están cuchichando ustedes, yo estoy hablando... Mañosa. ¿Qué es eso? Ladrona. Tenía las lágrimas así, y que hablaba que su marido acá, que la dejó y ella está mal, y que ella va a luchar, y que ella vengó dos propiedades, que ella le pasaba la plata al marido, todas las cosas. Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. 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 Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. 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 Ahora viene la mejor parte, ¿eh? Víctima. 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 Cocodrillo. Víctima. 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 Por el momento dice que tenía lágrimas de cocodrilo. Víctima. Víctima. DJ Icho. Gracias, DJ Icho. Me encanta. ¿Vieron la película DJ Ango? Sí. Sí. Del... El superhéroe borracho. DJ Ango. No, una de Tarantino. DJ Ango Unchained se llama la película. No sé. ¿Para qué? ¿Qué te dio tanta gracia? ¿Qué entendéis? No entiendo qué está pasando de repente. Porque me imagino la película DJ Ango siendo DJ... DJ Rango, le decía yo antes. DJ Rambo, ¿la vieron? Póngale DJ a la película. Harry Potter y el DJ Filosofal. El que la ve que te duerme. A mí me parece una guerra de este juego porque siempre... El DJ de los anillos. El DJ de la misma película. Y capaz que no viste. La DJ quiere decir algo. La cañez y los enanos DJ. Y los siete DJs. Los siete DJs. Enanos. Es siempre lo mismo. Rápido y DJ. La DJ durmiente. Onda. Dale, damos una ronda de una película con DJ. Arrancá voy, va para allá. DJs y Furiosos. Ajá. Pero lo acabo de decir yo. No. Parecía Rápidos y DJs. No, no lo mismo. Yo tengo una. Barbie y el DJ de los cisnes. No, no. Barbie y el lago de los DJs. Y ahora van a hablar de que les gusta Cajanueces, que es la mejor película. Falta la mía. A ver. Siento dos DJs. ¿Yo puedo tirar mi chiste de siempre? Sí. Siempre. DJ. Oh. O sea, EGT. Yo tengo uno, yo tengo uno. EGT, pero se llama DJ. DJ Profunda. Te falta referencia visual cuando tirás ese chiste. No, no, no. Tengo otra. Es así, es así. Rameras y DJs. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Tengo una. DJ en orto. Una local DJ. Oh. Uy, me gusta. La DJ. La DJ. Todo sobre mi DJ. Ah. DJ y yo. Un DJ embarazado, ¿cómo es? No, ¿cómo es? DJ a prueba de balas. DJ a prueba. ¿Quieren volverme DJ? Ni era prueba de DJs. Cuidado. DJ a prueba de balas. DJ a prueba de niñera. Ah, re que no. DJ, que es X. Sí. El exorcismo de los DJs. Oh, me gusta. Los cuatro DJs. Hermanos y DJs. El resplandor del DJ. Acá dice el otro. La mente es un otro. Papá se volvió DJ. Es buenísimo. Chicos, ahí en el chat, tienen películas con DJ. Por favor, súbanse a la DJ, neta. Tengo otra. A ver. DJ. Ay, está buenísimo. Pero es zodíaco, pero DJ. Ah, sí. Hombres de DJ. DJ de negro. Mortal DJ. Mortal DJ. La flor de un día dice Euro DJ censurado. Sí. American DJ. DJ sin gloria. Tengo otra. La peor película argentina. Un buen DJ. Ah, está buena. ¿Cómo se llama? El secreto de su DJ. Me casé con un DJ. El DJ secreto. Ay, quiero. ¿Cómo se llama? DJ prejuicio. ¿Cómo se llama esta que se hace en el verano siempre? Que trabaja Listorti. DJ más locos del mundo. Los DJs. Una verga. DJ 3, que es Bañeros 3. No me bajo de esa idea. DJ 2. Paula dice La princesa y el DJ. Ah, esa es buena. La princesa y el DJ. El DJ y el sapo. Sí. La locura es del DJ. ¿Qué otra peli? DJs. O sea, es Cars, pero DJ. Yo tengo una que es DJ, DJ, DJ. Que es Bodis, Bodis, Bodis. Ah, me parece muy bien. DJs, DJs, DJs. Bueno, ya estaríamos. Bueno, ya estaríamos. Dale, Andy. No, dale, Andy, dale. La hecha a propósito. DJ y la fábrica de chocolate. Sí. El DJ yo y mi otro yo. Ay, ese me gusta. Qué sos vos. La casa de DJ. Bueno, está bien. Eterno resplandor de un DJ sin memoria. Sin recuerdos. Sin recuerdos. También soy yo. Ya estaba ese igual. Fiebre de DJ por la noche. Uy, DJ Lina. Arre. Bueno. Ahora sí nos bajamos, ¿no? ¿Nos bajamos? Pensé que iba a salir. Pero todos los DJ van al cielo. Al DJ con el DJ. Que es al diablo con el diablo. El DJ viste a la moda. El DJ viste a la moda. Es buenísimo. El DJ viste a la moda es cualquiera de nuestros. Los invitados. Creo que nunca hubo tanta participación en otra actividad. Bueno, ¿nos bajamos o un ratito más? Vamos a ver el chat. Si tira algún otro y si no seguimos. No, ya no hay más idea. Sí. Ah, vamos. Vamos. Yo que me quejé hoy del clima. ¿Nos puede tirar data? ¿Alguien sabe algo? Creo que estoy para iluminarlos en el clima hoy. Si me permiten, voy al sector clima porque tengo un sector meteorológico en Fama TV. Bueno. Andá tranquilo. Andá tranquilo, maestro. ¿Sabían que a mí me agarra un hipo o dos como máximo y se me pasa? ¿Posta? Sí. ¿Por día? Ponele. Dos veces por semana. Ahí va. Un hipo y se me pasa. Crónico. Sí, sí. ¿Pero aleatoriamente o cuando haces algo? Aleatoriamente. Yo no sé cuánto me da hipo. Yo no recuerdo. ¿Cómo te da hipo? De la nada me sale un hipo o dos y se me va. Hay veces que tomás algo mal. Ahora ponele que hace calor y se te pasa para el otro lado. ¿Ah, para el pulmón? Sí, un poquitito. Les quiero decir algo. Hoy tengo mi columna. A ver. La voy a inaugurar. Se llama AstroTrola. Sí. Me gusta el nombre. Es prostitución y astrología. No. No, lo primero no va, ¿no? No. Eso no. Bueno. ¿De qué se trata? En esta columna voy a hacer lo que más sé hacer. Es dar tips. ¿Qué? No, luego. No, 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 no. Tips de magia y poder conquistar el amor de tu vida. Me parece muy bien. Todo lo que necesitamos. Porque si no te podemos tener plata, no tenemos paz, no podemos comprarnos un choclo a la playa, por lo menos un gualicho podemos hacer. Un gualichito no le hace mal a nadie. Un gualichito a la aire. Bueno, aparte, vos le tenés que poner buenas intenciones y no pasa nada. No, obvio. Ponele, podés desear que alguien se muera con buenas intenciones y está todo bien. Sí, obvio. Podés desearle lo peor a alguien pero con buenas intenciones y está todo bien. Obvio. Podés desear que cualquier cosa, que alguien se caiga de la escalera y está todo bien. Sí. Yo un día intencioné para que una compañera del hotel se vaya porque no la quería ver más y se ganó un viaje. Y se fue. Onda, ¿vos deseaste que se vaya y le diste un viaje? Sí. Viste que no soy tan mala, como dicen. Yo estoy harto. ¿Te das cuenta por qué el mundo está como está? Estoy harto de este progresismo, chicos. Hay que volver a las ciencias duras. A las ciencias duras. Matemáticas. Físico-química. Está bien. Algebra. Ahí va. ¿Qué otra materia? Podemos hacer un gualicho con matemáticas. Química. Con ciencias naturales. Bueno, un poco la cienciología. Ciencias sociales. Literatura. Sí, pero también nos pasamos de ciencias sociales. ¿Ustedes vieron que aparecieron unos, no quiero espolear, capaz que es tu columna de hoy, no? ¿Unos aliens? No creo en nada, pero lo podemos charlar después, en Miami. En Miami aparecieron unos hombres gigantes. No, fue porque taparon con eso lo de Jeffrey Epstein. Sí, que por eso vamos a hablar después de ese, que es un tema que está pujante. Sí, sí. A ver, ¿qué? Pasamos al estudio del clima. ¡Ah, paché! ¡Esa! Mirá la vista que tenemos en Fama TV, por favor. Subió al décimo piso. Cristian, ¿cómo andás? Ah, qué cagada. Ya lo estás censurando, lo cual estamos a favor. Sí, obvio. Vamos con vos, Cristian. ¿Va conmigo? Vengan conmigo, señores y señores, porque en el día de la fecha, traje el clima, es lo que más necesitamos como santafesinos. Muy bien, Cristianú. Linda vista desde ahí tenés. Y sí. Tremendo cu, qué buena vista. O sea, en el estudio de clima, lo bueno que tenemos es que la pantalla esta que ven, de este lado, es como parte del día. Como a horas de noche, lo que hicimos fue tomar capturas del día para ver más o menos cómo estuvo, ¿sí? Ah, ok. Entonces, este es el pasado de Santa Fe. Pero entonces vos no vas a predecir el futuro del clima. No, vos solamente vas a analizar lo que ya pasó en el día. Vas a contar qué pasó. No, no, no. Esto es trabajo gráfico, chicos. Ah, ok. Pues imaginen si pongo un video de este momento que es de noche, queda como medio opaco. Entonces, no, dije, a la producción hagamos material del día de hoy para tenerlo de fondo, ¿sí? Bueno. Esto es un poco una chulería, porque así como está esto que es una foto, también tenemos un radar en vivo que, si la productora estrella lo presenta, Excelente, chicos. ¿Qué? Ahí está. Mientras Excelente. Mientras está cargando el Aquwater. Debe pesar 68 gigas. No. ¿Cómo le cuesta a la computadora? Bueno, en este momento lo que estamos visibilizando es unos minutos atrás lo que fue el clima en Santa Fe, las nubes sobre todo, y el movimiento que están generando, ¿sí? O sea, como ven, están un poquito en verde, eso quiere decir que están un poquito cargadas de agua, pero en algunos casos, como lo es Santa Fe, ven que hay nubecitas, pasaron, pero no llovió. ¿Por qué? Porque son nubes muy leves, muy sutiles, no están cargadas de agua, ¿sí? No, no me lo conté. Esto es hoy. Mucha humedad, como lo pudieron percibir. Uy, una banda de nubes al final arriba nuestro. No, no, lo que ven verde son plazas. Ahora son las cocinas de cocaína de la ciudad. No, están apareciendo cosas ahí. Son nubes chernobilianas. Ahí está. Bueno, si hace zoom out van a ver nubes, pero no importa, no es el caso. Y en el otro link, Guillermina, si lo colocás, mientras tanto yo hago un poquito de tiempo, porque es ahí donde vamos a ver un pronóstico extendido, ¿sí? Para poder informarle a la gente de cómo se tiene que vestir, qué tiene que esperar, si va a haber mucha humedad o poca, ¿sí? Así que, Guillotina, vos si querés, mandale mucho zoom, así no me pierdo. En el día de la fecha tenemos... Dutia, ponés solo... Escuchen, yo mientras tanto quiero decir que la gente que nos está mirando, que le pongan me gusta a este vivo, que se suscriban a Fama TV y que vayan a seguirnos a Señal de Prueba en Instagram y a Fama TV en Instagram. Y denle like al video. Sí, eso, pónganle me gusta al video, a ver cómo le ponen me gusta. A ver, nenita, cómo le ponen me gusta al video. Y que ni se les ocurra irse porque en un rato tenemos a la invitada estelar, Emiliana Duclos. Sí. Bueno, entonces, proseguimos con el clima. En el día de la fecha, como pueden observar, tenemos algunas nubes con el rayo, que quiere decir que puede llover, pero son aisladas. No quiere decir que llueva en el momento, sino que es una predicción, pero en el día de la fecha no se cumplió todo el día. ¿Vuelve? El nivel de potencialidad de todo ni el macrismo. Para mañana vamos a tener sobre todo un día soleado con algunas nubes aisladas. Una... No, te dejá tocar. Yo te pregunto algo, Cristian. Sí, pregunto. ¿Analizaste el tiempo para el fin de que nos vamos a Paiva? Porque necesitamos tener un tiempo muy bien, muy lindo. Sí, sí, sí. Lo analicé, lo leí un poco. Volvé al link original, Guille. Así podemos ver todo el mes. Porque sí, lo que hay que hacer foco en el día de la fecha, el fin de semana, que tenemos un acontecimiento muy importante. ¿Por qué lo están ponchando a Jonás? ¿No me está hablando a Ren? Amo. Amo este programa. Chicos, muchas gracias por contratarme para hacer el clima, ¿sí? No, de nada. Me encanta porque él cree que va a cobrar encima. Sí, me dijeron que era un 25% más para el clima. ¿No? Sí, Cristian. ¿Me cagaron? Yo no quiero ver más la cara de este colorado en primera plana. Por favor, se los pido. Lo peor es que estos pendejos acá atrás, cagándose de risa, uno tratando de hacer una columna del clima acá atrás. Una columna que ni siquiera se la estudió. Y estos acá, no sé, ponen mi cara. Te ponen la canción de judío. Ya sabemos que Jonás es judío. Ya lo sabemos, no es necesario. A ver, déjenme decir algo. Ah, esa es la canción de judío. Hay algo que tiene el clima. Existen las proyecciones semestrales, pero también el clima lo que tiene es que cada día va cambiando. Entonces, vos decís, el miércoles me estudió el clima, pero hoy al cielo le pinta hacer un tifoncito. No está tan previsto. Entonces, en el día se hace la lectura para después comunicarla, ¿sí? Entonces, ahí nuestra querida productora, como verán, tiene la imagen, lo va a poner en pantalla gigante y les voy a predecir el clima de la mejor manera. Vení que te predisco todo el clima. Ahí estamos. Pero no estás prediciendo nada, amigo. Pará. Ahora sí, ahora sí. Para mañana, viernes 12, tenemos el día sobre todo soleado con algunas nubes muy aisladas, con una máxima de 31, mínima de 21 grados, cerca de las 21, 22 horas, es cuando baja más la temperatura. Pero son 21 grados con 100 de humedad, así que tampoco es que hace tanto frío. Ojalá que llueva, quiero ver gotas. Para el 13, para el sábado 13, también tenemos un clima idéntico, soleado, con algunas nubes aisladas, espectacular, para ir a la laguna de Laguna Paiva y festejar. Pero hay mucha humedad en los pantalones de Jonás. Sí, yo, esto ya es una denuncia, porque lo caro es que está la antitranspirante y la humedad que tenemos en Santa Fe. Haga algo, señor presidente. Ya el odorono no funciona. ¿Tenés alguna recomendación para sobrevivir este verano? Fidien los desodorantes y el off, por favor, ¿cómo vamos a sobrevivir si no? Por lo menos que me dejen comunicar el extendido del clima del fin de semana, porque al lucero en aire no le hacen esto. Bueno, dale, amigo. Así que cierran el ojete y me dejan decir el clima, así termino. Dale, dale, dale. Guillemina, manda la placa que quiero... Ahí está. Ah, entonces, el domingo 14 tenemos una máxima de 29, una mínima ni idea porque no la veo, soleado sobre todo con algunas lluvias aisladas. El lunes 15 la temperatura podría trepar a unos 32 grados, de máxima mínima de 22, el día completamente soleado. Así también el lunes 16, similar, con algunas nubes aisladas. Después tenemos mitad de semana, miércoles y jueves, el día soleado, temperaturas casi altas. Soleado como tu hijo. Así que, bueno, esto es la proyección de la semana. Cristian, acá preguntan en el chat. Sí. ¿A la noche llueve o no, Cristian? Quiero saber si saco la ropa. No, reina, sacá la ropa. Igual a la noche no es un buen momento porque hay humedad, entonces la ropa no se va a secar, va a juntar olor a humedad. Así que la va la mañana temprano, la colgá y después te vas a trabajar. Acá dicen en el chat, ¿qué días están especiales para culiar? Con aire todos, pero si es solamente rigiéndose del clima, yo diría que el fin de que viene recién. El fin de que viene, o sea, este fin de se sale y el que viene se cucharea. Sí. Es una gran noche para comerse un pe. Sí, sí. Acá preguntan también si mañana se lava la ropa o no, entonces. No, no, sí, lávenla, pero como le estoy diciendo. Sí, ya nos dijo. Lávenla en el momento indicado. Acá preguntan, ¿suavizante el líquido? Sí, pero el concentrado. Con media tapa, que rinde mucho más. Tuqui, adentro, sale la ropa espectacular. Acá preguntan, ¿Ariel o Viveré? No, Grandi. Ok. Bueno, precios cuidados. Y también hice una otra pregunta. ¿Se pueden mezclar las bombachas con las sábanas? Si están lavadas, yo diría que sí. Pero si no están pidiendo para lavar. Pero si no están lavando, boludo. Ah, no, no, yo pensé que para dormir, perdón. Yo decía, acostarte con la bombacha sucia en una sábana limpia, no sé. Pero sí, pueden. Lo único que tengan mucho cuidado cuando ponen la sábana con elástico, porque adentro en la bolsita que se hace se quedan las bombachas y los boxers. Entonces te olvida lo tendré y después te queda un masacote húmedo, o un olor a perro. ¿Se puede? Dicen acá. ¿Se puede lavar al gato en el lavarropa? ¿En el lavarropa? Hay dos opciones para lavar un gato en el lavarropa. Una es que sea de material plástico, sintético. Otra es que esté muerto. No, puede estar vivo y lo deja de estar. Claro. No, no, vivo no. Vivo no se lava un gato. ¿Vivo? ¿Vivo? Si el gato se lava solo, pelotudo. Lo decís por la cuarenta persona. Bueno, Cristian, muchas gracias por el clima. Gracias, Cristian. Lo necesitábamos. Gracias a usted. La próxima, ¿me van a dejar hacerlo de tirón? No. Y lo voy a matar. Volvemos. Eso no va a suceder con ninguna columna. Che, Banken, antes de que te vayas de ahí. Sí. ¿Leyeron el comentario de Lautaro? ¿O no? No. A ver. Dice, cada vez más convencido que hay que revisar las convenciones sociales y científicas y erradicar completamente la meteorología del mundo científico y degradarlo a una pseudociencia. Me parece. Es poco acuerdo. Sí, me parece que no le rompo. ¿Le pueden decir que deje de pensar tanto lo que escribe? Ah. ¿Sabés lo que pasa? Lo mataba. No, igual, a ver, chicos. Es meteorología. Es predicción. Es como... No es predicción. Hay un montón de datos... La verga es predicción. Que permiten más o menos ver qué puede llegar a pasar. Pero supongo yo que como meteorólogo, determinar el clima de un lugar debe ser como para, no sé, un médico determinar cuándo alguien se va a enfermar. O como que vos tenés ciertas referencias, vos decís, bueno, en esta zona quizá llueve, pero eso no te garantiza que vaya a pasar. Supongo que por eso se sigue manteniendo como una ciencia. Y sí, o sea, si sería... Igual no es una ciencia exacta porque si no, si hubiese... Se podría decir que es menos exacta que las cartas de Tarot, entonces. No, más o menos. Eso ya es delirio místico. No, delirio místico y las pelotas. De pa. Sí, porque no hay... Tus pelotas son delirio místico. Pero vos no podés estudiar, Onda, lo que va a pasar con las cartas de Tarot o cómo las cartas de Tarot definen algo. Yo no dije que se pueda estudiar. Yo dije que las cartas de Tarot son más precisas que el clima. No, 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 la verdad que no. Las cartas de Tarot tienen y se dicen... Porque el clima te dice, se te viene un tornado en un rato y suele pasar. Mirá, las veces que dices, se te viene un tornado, no hay nada. En cambio, las cartas de Tarot me dicen, tu novio te va a guampiar y fundir. Bueno, pero eso le pasa a todo el mundo. Tampoco es como... Caballo homosexual de las montañas. Bueno, me gustó. Muy bien, me gustó. Me encantó. Muchas gracias. Volvemos a la mesa. No entendí nada. El día que matemos a un meteorólogo, ¿van a dejar de robarnos? No creo. Marreco. Venga de aburro. Nunca van a dejar de robarnos, chicos. Tipo, estamos cada día más robados acá. Reivindicamos todo para un lado que no queríamos. Acá Lucio dice, yo no creía en el Tarot. Bueno, Lucio, pero desarrolló un poquito más. ¿Qué nos dice eso? Solo eso. Claro. Yo no creía en el Tarot y punto. Pero ahora cree. Pero me tiraron las cartas en septiembre y me vienen pasando las cosas. Chicos, el Tarot funciona. El Tarot es real. Yo no lo puedo explicar, pero yo tiro las cartas y después eso pasa. Son muy específicas encima. En esta época... Yo creo que tiene un factor mucho de fe y otro factor condicionante. No, no, amigos, son las energías. Las energías. Las energías no se pueden explicar. Ah, sí, amigo, te silenciamos para siempre. ¿Qué piensa el chat? ¿Creen en el Tarot o en la meteorología? Yo creo en el Tarot. Creo en la meteorología. No creo en las personas. Creo en las cartas, no en las personas. La nueva canción de Woz. Pero las personas son tu nexo para con la meteorología y el Tarot. No, porque yo el Tarot me tiro las cartas sola. ¿Y quién te la tira a vos? Yo me las tiro. Pero eso no funciona. Es como el psicólogo, no se puede dar terapia a sí mismo. Bueno, pero confío en mis amigas. El meteorólogo alto chanta. Ey, 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 ey. Chau, Claudio. Adiós. Chau, Claudio. Gracias por escribir en el chat que somos el mejor programa y que merecemos un aumento de los meteorólogos. Y que nos querés un montón más que a todos los otros programas. Sí, más que a tu hijo nos querés. Chau, Claudio. Chau, mandarle saludos a Yuri. Nosotros somos sus hijos, llegamos antes. Sí, somos sus hijos para siempre. Quiero que me tiren el Tarot, dice Mónica. Bueno, en mi próxima columna de AstroTrola puedo tirar un poco las cartas. Uy, mi mamá tiene unas ganas de que le tiren el Tarot, pero hace meses. No, pero decíle, Moni, vení a mi casa. Yo te tiro el Tarot. Mirála, qué bombita, Jonás. Qué rico está esta madre. Hola, gente de Señal de Prueba, mejor programa del mundo, dice Esteban. Hoy está prendido el chat. Lucio, chau, Claudio. Saludos desde Santa Fe, total. No, quiero rescatar algo que dijo Lucio, que viene manifestando como un campeón. Hay que manifestar. Yo creo que pasando al campo de la manifestación, es como hasta quizá un poco más interesante que el Tarot o la meteorología. Porque la manifestación termina siendo algo muy personal y propio hacia una proyección propia. Entonces no es que son factores externos los que estás viendo o queriendo predecir, sino que decís, bueno, soy yo pensando en, para qué, yo. Bueno. Bueno, hablando de manifestación, hoy es luna nueva en Capricornio. Bien. Y justamente a lo que va es eso. No solamente manifestar, sino crear un plan de acción. Ya que Capricornio es un signo de tierra, necesita decir, bueno, armate un plan de acción para lo que quieras, ya sea comprar falopa o lo que quieras. Ok. Así que, bueno, tenemos un mensajito. Bueno, de la gente. Yo quería decir algo antes del mensajito. Que también esta luna nueva es para ponerse a trabajar algo que queremos cosechar en junio de este año. Tipo, tenemos todo lo que nosotros querramos hacer para que se cumpla, hay que empezar ahora a moverse para que eso pase. Pero, ¿cómo lo sembrás? Y, por ejemplo. Manifestando. Yo quiero, no sé, tener un local de ropa. Andate a Buenos Aires a comprar. Te vas planeando, decís, bueno, voy a hacer esto, voy por acá, voy buscando estos contactos y te vas como inclinando para eso que vos querés. ¿Qué diferencia a la manifestación del deseo? A ver, ¿puedo repetir? ¿Qué diferencia a la manifestación del deseo? Porque en la manifestación, para mí, lo graficás un poco más que el deseo. El deseo es como, ay, quisiera tal cosa. Y en la manifestación empezás a armar los baby steps para llegar a eso. Como dice Lara, querés armar tu local de ropa, bueno, anotate. ¿Qué tipo de ropa quisieras vender? ¿Dónde quisieras estar? ¿Cuál es tu público? Te vas mentalizando. Bueno, pero básicamente es hacer una hoja de ruta, es estudiar marketing. Es una forma. Yo lo que entendí y lo que dijo Lara es que si querés tener un local de ropa, te pongas a hacer las cosas que hay que hacer para tener... Claro, pero entienden lo que yo digo. Al mismo tiempo que pensás quiero tener un... Pero ustedes me entienden lo que les digo, que este es el momento para hacerlo. Claro, sí. Si vos capaz querés tener un local de ropa y te pones a hacerlo hace tres meses, capaz que no se cumple. Pero hay muchas posibilidades de que ahora suceda si lo haces en este momento astrológico. O sea, las energías están inclinadas para que te acompañen. ¿Vos podés hacerlo? ¿Qué pasa si lo hago en febrero? No te vas a decir nada. No te vas a decir nada. No te vas a decir nada de mierda y no te vas a fracasar. Te vas a salir todo mal. Te vas a quebrar. Te vas a quebrar las dos piernas. ¿Se entiende? Yo te entiendo perfectamente. Vayan a su casa a manifestar. Mirá, yo lo que siento después de esta conversación es que agarraron conceptos de la cotidianidad y le dieron un nombre mágico para hacerlo más interesante. Mirá, yo te lo voy a... Lo cual vale, pero sí creo que la manifestación del deseo son prácticamente lo mismo. Te la voy a hacer más fácil, persona que no cree nunca en nada. Alias pelotudo. Igual está buena. Eso lo dijo Cristo. Esta diferencia está buena. Sí. Y vos, Cristian, vos sos del campo. El chupacabras te creo. Bueno. Cristian... Sí. Contame. ¿Qué querés? Yo les voy a contar. Manifestar también funciona mucho en el estilo de vida. Por ejemplo, si vos estás todo el tiempo de mal humor viendo todo lo malo de algo, lo más probable es que tu vida termine siendo una mierda. Significa que estás deprimido. Ahora, si vos... Bueno, pero si vos estás deprimido y te quedás en tu casa todo el tiempo llorando, vas a salir. Te va a ir mal. En cambio... Eso hace la gente deprimida. Claro, eso es una consecuencia de la depresión. No, chicos. A lo que voy es... Si ustedes quieren... Cierren el orto. Si ustedes quieren... ¡Mierda! No, porque tenemos la razón. No, miren. Si ustedes quieren... No tienen razón, estúpidos. Ustedes hacen lo que quieran de su vida. Y si ustedes hacen que su vida sea una mierda, su vida va a ser una mierda. Si ustedes quieren progresar, manifiesten para que les vaya bien. Sean más positivos. Piensen que les puede ir mejor. Por favor, planeen cosas. Si están llorando en su cama, en vez de quedarse pensando en todo lo malo que tienen, pónganse a pensar en lo bueno y traten de avanzar. Porque si ustedes se quedan con que todo es una mierda, su vida va a ser una mierda. ¿Me explico? Sí. Y ahí está el manifestar. En el caso de que sea lo contrario, busca ayuda... ¿Cómo se dice? Terapéutica. Terapéutica. No, formas de poder vibrar alto. Busca ayuda terapéutica. Es un poco también... Pero no son contra... No, a ver, me parece perfecto. Si tenés eso como estilo de vida y te ayuda a conseguir eso que querés, yo lo banco totalmente. Es que, amigo, vos pensá esto. Vos estás deprimido. Uy, se enojó. Sí. Estás deprimido y me ató el pelo. ¡La concha es madre! Estás deprimido tres meses llorando. Sí. Al cuarto, seguís deprimido, pero ya estás haciendo cosas para que te vaya bien. Si vos al cuarto mes seguís deprimido y estás todo el tiempo, no, porque me va mal y esto me va mal y que no... Pero eso también es consecuencia de la depresión. Onda, para mí lo peligroso de estos discursos... Pero es como te tomás las cosas. Sí, pero para mí lo peligroso de estos discursos de manifestación, de que se plantea de que la solución siempre está al alcance de tus manos, nomás deseando y haciendo cosas al respecto. O sea, hay muchas veces que hay un montón de condicionantes que no permiten que una persona pueda salir de esos lugares de tristeza o depresión o lo que pueda ser. Y escuchar ese tipo, que es un poco lo que pasaba con Ivana Nadal cuando decía, si vos estás triste, te enfermás. Si tenés un cáncer, es porque hiciste algo. Y no funciona tan así. No, pero boludo, funciona realmente así. No es tan así. No, para mí no es así. Chicos, está comprobado que si vos estás todo el tiempo deprimido, te puede agarrar cáncer. Esto es real, chicos. La gente que la pasa mal, o sea, termina enferma. Es que seguramente porque siempre que vos estás mal, te bajas las defensas y te volvés vulnerable. Por eso tengo que estar comprobado. Porque una cosa lleva a la otra. Porque si vos estás deprimido, no comes bien, no haces ejercicio, no salís a caminar, no te da el sol, está todo el día encerrado, te vas a terminar enfermando. Yo te voy a explicar por qué me parece mal este discurso. Lo del cáncer, para, quiero aclarar. Lo dije por decir, no es que te va a agarrar cáncer. Sí, aparte estábamos hablando de Ivana Nadal. Hablo de las enfermedades en general, chicos, por Dios. Bueno, no, a lo que voy yo, a mí me parece, por dos cosas que están mal estos discursos. Primero es por eso que yo dije, porque hay un montón de veces que la gente no puede salir de esos lugares y dice, oh, y es tan fácil estar bien y querer progresar y a mí no me sale, y no es tan sencillo. Y por otro lado, porque hay veces que está bien estar del orto y es necesario. Pero escúchame, yo te voy a poner un ejemplo. Vos perdés a una persona que querés mucho. Sí, sí. Te quedás llorando porque estás triste. Sí, sí. Vos ese momento de tristeza lo podés tomar como envión para decir, bueno, estoy triste, pero voy a hacer todo lo posible para estar bien y empezás a manifestar cosas buenas o podés terminar de derrapar e irte a la mierda. Están vos, entendés, también. Después hay un montón de factores externos que te van a influenciar, obvio. Pero están vos decir, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Me termino toda la bolsa que tengo y me deprimo? O la vendo y compro gaseosa. O salgo un rato a respirar, no sé. No quiero dar ejemplos muy... Igual también entiendo lo que dicen los chicos de decir como, bueno, hay veces que la depresión misma no te permite ni salir de tu casa ni de tu pieza. Pero, al mismo tiempo, si se pueden usar ese tipo de, como decir, bueno, hoy voy a tratar de hacer un esfuerzo y me sale en este momento, aprovecharlo y capaz que te sirve. Es que la depresión, o sea, es algo que existe. O sea, eso no lo vamos a negar. Y más hoy en día que hay un montón de problemas psicológicos y que todo el mundo estamos transitando eso, digamos. Pero, más allá de eso, creo que está en cada uno y, o sea, tiene que empezar por uno el cambio. Y si vos vas a estar todo el tiempo pensando todo el tiempo que vas a estar mal para siempre, nunca vas a cambiar. En cambio, ¿por qué me ponen esta música? Está bien, me jala. En cambio, si vos decís, bueno, estoy como el orto, pero puedo hacer cosas para estar mejor. Sí, sí. Eso es manifestar y vas a estar mejor. Te lo juro. Hola, ¿qué tal? Buen día. Llegó a la invitada estelar. Bueno, ¿me explico? Sí, nada. ¿Puedo seguirlo discutiendo? Bueno, ahora tenemos que ir a escuchar los mensajes que estamos esperando. Ah, los mensajes. ¿El chat qué dice a todo esto? Lucio está de acuerdo, pero a quién le importa lo que diga Lucio. Lucio te recontraremil, Banjo. ¿Qué carajo? Acá hay un mensajito que dice, me están levantando el ánimo, son hermosos los cuatro, pero Lara la más linda. ¡Ah! Bueno, ven. ¿Manifestó? Eso es el poder de la manifestación. Me tienen harto con la manifestación. Estoy harto, porque aparte llaman manifestación. Algo que es la base de la humanidad, que es la capacidad del humano para salir adelante en cualquier situación y seguir poniendo el lomo y seguir siendo un sometido a toda la vida. Juanás, demasiado difícil es la vida, dejar que la gente trate de arreglársela como puede. Si la llama a manifestar, al de decir, bueno, quiero pasarla mejor en mi vida, ya está, cada uno hace lo que puede. Es lo que digo también un poco de las personas, de las personas que yo veo que el día a día están todo el tiempo quejándose de todo. Joana. Yo era una de esas personas y lo estoy intentando cambiar. Y desde que lo estoy intentando cambiar, todo me está saliendo bien. En vez de estar mirando todo el tiempo qué es lo malo que tengo, tengo que ver lo bueno que tengo. En vez de ver todo lo que estoy perdiendo, tengo que ver lo que sigo teniendo y lo que está por venir. Pero, onda, estoy de acuerdo, pero también tenés que ver lo malo. Y en el está por venir es el manifestar. Porque lo malo no es que vos manifestás y se va. Vos tenés que resolver. No, es que manifestar no es que se soluciona todo y somos todos felices. Manifestar es, bueno, estoy en este momento de mierda, voy a hacer algo para que las cosas cambien. O estoy re bien, voy a seguir manifestando para ir siempre más para arriba. Ahí está. Lautaro tiene razón, los sobrevivientes de los Andes manifestaron comiéndose a los amigos. ¿Y sí? ¿Entendés? No, bueno, Lautaro me está cayendo muy bien. Yo estoy de acuerdo con Lautaro. ¿Quién es este, Lautaro? Es la primera vez que lo veo, Lautaro, te mando un saludo, la verdad. Tenés razón, amigo. Tenés razón en todo lo que dice. Aparte puso manifestaron con brillitos y estoy de acuerdo porque entendió el concepto. Gracias, Lautaro. Hoy siento que somos, estamos educando. Sanguchito. Hoy siento que hoy nos prestan atención. Yo quiero aclarar, igual que yo hablo los gritos cuando discuto, pero porque hablo así, no porque estoy enojada. Bueno, acá nos pasan datos. No, ustedes ya lo saben, por lo general. A ver, a ver. Dice, según la ciencia, el hecho de que una persona esté deprimida, triste o con estrés, no genera un riesgo mayor de tener cáncer. No existe ninguna evidencia científica que demuestre la asociación entre sentimientos o estados de ánimo con la aparición de esta enfermedad. Pero, chicos, yo banco lo que decís vos, Lara. Lo que pasa es que, Lara, elegiste un ejemplo justo, muy particular, de muchas otras condiciones. No, no, es que después aclaré, dije cáncer por decir. Claro, porque casi todo lo otro sí te agarra por estar bajoneado, digamos. Es que, chicos, es lo que les decía hoy. O sea, si vos comés mal, te la pasás encerrado, no salís a hacer ejercicio, no te relacionás con la gente, no haces otra cosa que estar en tu casa, te vas a enfermar. Capaz que no de cáncer, pero te vas a enfermar. Yo la única duda que como que me queda ahí en el aire es, si una persona tiene depresión, ¿sólo se cura manifestándose? Bueno, pero usted que se piensa que yo soy pelotudita también, me están agarrando de pajera. Porque estamos preguntando todos. No, no, igual. ¿Pero usted qué se piensa? Que la manifestación es, uy, me quebré la pierna, voy a manifestar para que se me arremie el hueso. No, pero yo creo que banco que la manifestación es como que tu manera de sobrellevar las adversidades de la vida. La manifestación es una forma de intentar que las cosas buenas vengan. Porque si vos estás todo el tiempo diciendo, esto me lo enseñó mi hermana la semana pasada, y la pequi. Soy pobre, soy pobre, soy pobre. Vas a ser pobre, ¿entendés? Entonces si vos decís, tengo muchos dólares. Mirá cómo está. Ahí viene, mirá cómo viene. ¿Me pueden poner unos dólares en PNG? Sí. Tenemos que hacer subidas de dólares. Bueno, quieren que vayamos a un corte y... Ah, ¿tenemos mensajes? ¿Hay más mensaje? ¿Hay audio? Nos quedan cinco minutos. ¿Manden audio? ¿Manden chistes? ¿Manden manifestación? Ahora tenemos nuevo Zócalo. Bueno, que el Gonza justo acá no lo puso. Ah, qué típico. Ah, típico del Poncha, boludo. Tenemos el número para que lo puedan ver, pero... Bueno, más 54, 9342-649-0788, manden mensajitos. Pueden estar de acuerdo, pueden no estar de acuerdo. A los que no están de acuerdo, no los voy a leer. Me encanta que esté el reloj. Con segundos y todos. Soy sí. Soy yo. Así que nada, más PANDEM. Queremos escucharlos, queremos saber qué piensan. Queremos saber qué piensan. ¿Nos vamos a un pequeño corte y volvemos? Porque sí, sí, eso. Y para seguir con lo del número, es porque hoy estamos para iluminarnos. Porque hoy es el 31, la luz, o sea, señal de prueba, vino a iluminar el 2024. Entonces, la invitada que viene después de la pausa, va a iluminar el mundo mundial. ¿Qué? Qué bronca, que mirá cuando está no se cuente. Háganme el favor de poner me gusta, es el pulgar para arriba. Pónganle me gusta, si vean, no sean caras de verga. Y en un ratito la tenemos a la Amy Duclosan. Y con más data mágica y variadita. Y mi columna de Astro Trolac. Un montón, Nico. ¡Gracias! 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 Y volvemos en el segundo bloque con Emi para que venga a iluminarnos el mundo. Sí, bienvenida. Bienvenida. Estás invitada a a agarrar el micrófono y hacer lo tuyo. Hola, hola. Hazlo tuyo, wey. Hazlo tuyo, wey. Chicos, gracias por recibirme. Qué placer estar acá con ustedes De verdad Emiliana Duclos Vino acá, primero Porque es mi amiga Segundo, porque tiene muchas cosas interesantes Que contar Emiliana tiene una particularidad A ver qué va a decir Tengo un poco de miedo Que sos una persona que viaja por el mundo Viaja mucho Conociste muchos países ¿Cuántos países conociste en este último tiempo? No sé, como 20 capaz 15, 20 más o menos ¿Quién pudiera? Los tengo todos anotaditos en una lista Es como que voy tachando destinos Me encanta Tenés que hacer el mapita ¿Querés nombrarlos? A ver, más o menos Les voy a decir, sí, de Europa Conozco Inglaterra España, Francia Amsterdam, que queda en Holanda La cuna del tecno Sí, no, divino Ese lugar me encantó La verdad que, chicos, por favor Cuando quieran Vamos todos Nos vamos de viaje allá La Rompemos Yo lo llevo Yo lo llevo a todos Estamos manifestando eso, justo Sí, estamos manifestando eso Sí, la verdad que sí Yo manifesté mucho el tema de los viajes La verdad Eso Sí ¿Vos sos una persona de manifestar mucho? Soy de manifestar mucho De hecho, todas las noches, chicos Yo me voy a dormir Sí ¿Quién es el que no manifiesta acá? ¿Qué hay como señas? Ah, ¿y no lo aplican por algo? Es que para mí manifestar es como sinónimo de desear Claro Sí Solo creo que le dicen manifestar para hacerse los cool ¿Y deseás o no? Sí, pero me parece que como todo el mundo Como que todo el mundo vive manifestando de alguna forma Sí, sí, sí Y hay muchas maneras de manifestar, inclusive sin saber que lo estás haciendo Pero, por ejemplo, si vos decís Solo que no le decimos manifestar Me encantaría irme a Italia, pero nunca voy a ir Eso sería desear y no manifestar, por ejemplo No Porque no lo estás manifestando Porque estás diciendo que no vas a ir nunca Para manifestarlo, decirle Tenés que decir como Me encantaría ir a Italia Yo sé que voy a ir Entonces, como que te autoconvences De que eso va a suceder Igual banco Que como estilo de día sea En algún momento lo voy a cumplir Claro Por eso No sé cómo Pero voy a llegar Esa creo que es la diferencia entre Es que de verdad que cuando uno también se pone con eso en la cabeza Como que tu cabeza ya está, viste, trabajando todo el tiempo para que eso se cumpla Inclusive cuando no te das cuenta Llamémoslo manifestar o, no sé, atracción O tal vez tu cerebro solamente se programa para llegar a eso La verdad que yo manifiesto un montón A mí me sirve mucho, chicos Me encanta ¿Cómo manifestás vos? Yo manifiesto, tengo como, escribo mucho Ajá Ahí, un poquito más Ahí se escucha mejor Eso no lo nombraste ¿A qué? ¿Escribir? No, Lara, no Creo que se puede escribir Ay, chicos, escribir es la Cada uno tiene su método Claro Para mí escribir es el mejor método Puto de mierda Escribir es Ay, chicos Acá podés decir lo que quieras igual Ah, bueno, sí, sin censura No Bien Culote A mí me gusta mucho manifestar, chicos Y sea real o no La verdad que es creer o reventar Pero a mí me hace sentir bien Yo siento que, no sé Estoy a un paso de lograr siempre lo que quiero Capaz no sea real Pero la verdad que cuando uno también cree lo que le hace bien Está bien Pero hoy en día, ¿a dónde estás? ¿Vos pensás que ya lograste cosas? En Argentina Ah A donde estás no ahora Sino donde estás en el momento de tu vida Decís, cumplí las cosas que manifesté Ay, sí, sí, sí Todo lo que manifesté en mi vida se cumplió De hecho, mis amigos, mi familia Me dicen ¿Cómo hiciste? Porque, a ver, yo estuve también en Bali En Indonesia Lugares muy piolas Que la verdad A veces para nosotros los argentinos Es súper inaccesible llegar Sí Entonces ¿Cómo hiciste que esto? Chicos, yo se lo pedí al universo Yo, ay, me quiero ir a Bali Quiero ir a, no sé Quiero encontrar mi ser Y de verdad que se me cumplía O sea Es muy loco Pero es la realidad ¿Considerás? Tipo Voy a hacer la introducción Porque yo la conozco ¿Considerás que Haber sido toda tu vida Como una persona Que siempre abundancia Siempre dar Porque Amy es una persona Que da mucho Todo el tiempo Desde chica Como Ella como Todo Tanto material, energía Todo Ayuda a los perritos, etc ¿Vos pensás que el universo Un poco te devuelve todo eso Que vos diste y que das? Sí, yo creo que sí Yo creo de hecho ¿Tiene que ver con eso? Yo siempre digo que tengo Como un convenio con el universo Todo lo que me ingresa Tengo que dar En lo que sea En lo que me nazca en el momento Si es en una fundación para perros Va eso Si es para una persona Que en un momento Está pasando cierta situación Va eso Es como que Sí Me gusta mucho Y me gusta mucho Ese flujo energético que se da Como vos das El otro se siente bien Y no sé Se crea como una energía Que está buena ¿Entendés? Vos sabés que un señor Una vez dijo La única manera De ser realmente feliz Es haciendo feliz a otro Me encanta Es que también No, no fue pero Pero también podría haber sido También es una cosa De la energía estancada Cuando vos tipo Tenés tantas cosas ahí Y no las estás largando Llámese lo material Los saberes Lo que sea No vienen cosas nuevas Obvio que no Pero Y bueno Basta con esta falopeada Porque ya me cansaron Con manifestar La verdad Con manifestar Está la Pequi ahí también Que no sea la boluda La Pequi Ya la vamos a traer a la Pequi Ya algún bocado va a tirar Sí Yo quiero conocerlos ustedes Porque yo los miro Y me encanta lo que hacen Quiero que me cuenten Ya Voy a preparar un trago Bueno, yo soy escéptico Bueno, me encanta O me tratan de eso Por lo menos acá A mí me tratan de indie Pero no lo soy Y Pero lo fuiste hasta hace 10 minutos Amiga Amiga Yo creo que soy un descubridor serial Ay, pero qué linda manera de describirse Y sí, porque ni manifiesto Ni tampoco soy tan Tan pete O malo Como acá mi compañero Pero diría que sí Descubridor serial Descubridor serial Wow Si existía la palabra manifestar Ahora va a ser descubridor serial Vos me tenés tan harto, Cristian Descubridor Por ejemplo, hace dos semanas Descubrió la pala Claro que Descubrió la pala hace dos días Ni me quedó de semana No, no porque quizás haya pesado Descubrió la pala y le Me encantó Y me encantó Es lo mejor, claro Yo iba a decir que le esquiva Porque yo estaba pensando en la pala de trabajar Es que es la pala de trabajar Realmente Empezó a trabajar hace dos días Ah, está bien Sí, yo me refería a esa, perdón Matías, describite Yo solo existo y hago lo que me gusta Ay, qué superadilla Así es simple No, no, no Me encantó Me tienen harto ¿Y vos, amiga? ¿Yo? Sí Yo soy lo que ves Ah Yo le digo que es Kuromi Es como la Hello Kitty dark Es como Hello Kitty Pero toda con colores negros y así Y es como súper así Porque ella es súper cute Pero al mismo tiempo súper dark Ahí rosa con algo Sí, negro con algo rosita Eso se llama Exacto Eso se llama El complejo de Yandere inverso ¿Yandere? Yandere ¿Podrías explicar más al respecto? Yandere es un complejo De una persona Que parece toda tierna Pero en realidad está re loca Sí Ajá Vos sos como el osito De Valenciaga Gay ¿Te acordás? Hay un juego de Yandere De ser una Yandere ¿Vos estás? Sí ¿Cuál es? El complejo de Yandere Sos una chica de anime Que está enamorada De un chico De su escuela Y tenés que ir matando A todas las que se le acercan Ah, esa soy yo Esa sos vos, Lara Sí Casi, casi, casi Te digo ¿Y qué onda? ¿Es una criatura mitológica? ¿Yandere? Sí ¿O es solo una leyenda? Es un complejo Ah, es un complejo Existió una Yandere Que se como No, no Se le llama así A las personas Pero es un anime No entiendo Es una terminología japonesa Es como decirte Que vos sos otaku Es como una viuda negra Entonces, pero joven Pero no es una persona Ah, ¿no? Es un estilo de vida Es un complejo, claro Es algo que las personas tienen Pará, pero es como un trastorno Algo mental Es como un trastorno Pero no llega a ser un trastorno Es como un trastorno de bifo Pero hace otra cosa Solo se llama Trastorno de Yandere Pero solo mata Mujeres que se acercan A sus novios Esa es la Eso se llama ser tóxica Eso se llama, claro No, no, no ¿Te das cuenta que quieren teorizar Y darle nombre fantástico Tiene que ver también Con el hadita Que en realidad es un demonio Pero parece un hadita Pero es un demonio Ah, me gusta Complejo de Yandere Según Google Ajá Término japonés Usado para referirse A una persona Con personalidad dulce Y agradable por fuera Pero hostil Y agresiva por dentro No sos No sos así igual Pero yo dije inverso igual Por fuera capaz que me veo Toda dark Y por dentro en realidad No lo soy Sí, eso sí Porque sos un osito de peluche Sos muy bueno De Taiwán De Taiwán De Taiwán O sea, he dormido en los aeropuertos De hecho ¿Con gusto? Con gusto O sea, no En realidad por ahí tenía Por ejemplo Cuando me fui a Dubái Tenía una escala de No sé 12 horas en Brasil Y dije ¿Qué hago? Me duermo acá Ya fue Y nada O sea, tengo como Diferentes percepciones Porque tengo una amiga Que me dice como Que es súper inseguro Que hay que tener mucho cuidado Por la trata y todo esto Pero a mí jamás me pasó nada O sea, nada de nada Ni de que alguien me mire De una determinada manera Ni de O sea, la verdad que yo Voy libre por la vida Y soy como adicta a las compras Yo Eso te voy a decir ¿Un objeto del free shop Que compres mucho? A ver El café de Starbucks No puede faltar Yo soy muy fan del caramel macchiato Chicos, ¿lo han probado? Sí No, por favor Qué cosa maravillosa Probalo, te va a encantar Es con un toque así de caramelo Ahora creo que va a haber un Starbucks acá Ay, ojalá Un Burger King Sí, un Starbucks Burger King chabrió, creo Bueno, y ahora viene el Starbucks Ojalá Ojalá, ojalá Veo como que hay más cosas ahora en Santa Fe Yo que lo venía hace un año Está como floreciendo Sí, está linda Eso me pone contenta Porque la verdad que es una ciudad Que está re piola Y en un mes va a estar mejor Contanos de Dubái Sí, dijo el intendente Ay, de Dubái, chicos Cuando llegué, flasheé ¿Fuiste al mundial? No, a Qatar no fui Pero Me hubiese encantado ir Pero no fui Cuando llegué a Dubái Bueno, la gente tiene como Un poder adquisitivo Que uno no está acostumbrado Claramente Y las cosas son Nada, tienen como lugares Que vos llegás Y el aeropuerto ya es muy lujoso Todo es muy lujoso Me gusta Pero tampoco fue mi destino favorito Mi destino favorito fue Indonesia Bali Que se lo recomiendo A cualquier persona Un lugar sumamente bueno Menos a vos Que no te gusta manifestar O no sé si no te gusta La espiritualidad Como es Pero O sí te gusta No creo como creen Lara, creo Claro, bueno Pero Lara cree Por todo Yo creo que todo existe Sí Yo escuché de Bali Que es un país Donde vi mucha gente Que vi de internet O sea No sé Como que es muy Un lugar para los nativos Nomades digitales De internet Sí Los nomades digitales Ahí se dice No, eso no sé Yo lo que vi fue Mucha, mucha pobreza Mucha Pero la gente Muy feliz O sea, no les importaba Tener o no tener Era una cuestión de Bueno, ya ellos son ¿Cómo se llama La religión que tienen? Ay ¿Budistas? No son budistas Son Es algo muy parecido Al budismo Pero tienen dioses Es un poco más religión El budismo no es una religión ¿Hinduismo? Hinduismo Vamos, Guille Bueno, Delfina me dijo Lo mismo Una amiga me dijo Lo mismo de la India Me dijo que hay mucha pobreza Pero que la gente Realmente muy feliz Ay, feliz Chicos, te reciben Con una sonrisa A mí también me dijo eso Una amiga que viajó a India Así que algo debe haber ahí Y hay una cosa Que se llama Escasez de capitalismo Eso se llama Adoctrinamiento religioso También Probablemente también Capaz Y en este La gente es feliz Con lo que tiene Y lo que pueda No, aparte Siempre hay que sacrificar Y pasarla como el orto Total, si la pasás como el orto Después si te morís Quizás viene la tierra prometida Bueno, pero más allá de eso Es gente que no está acostumbrada Es una forma muy negativa De ver las cosas también Sí Pero es una realidad No, yo creo Yo lo que percibí era Como que la gente era feliz Porque era feliz Sin tanto Porque millonario No es el que más tiene Es el que con menos Puede ser feliz Y esta gente De verdad Me daba esa impresión La verdad Que puede haber un trasfondo Como dice él Que no lo sé No, obvio Pero más allá de eso Como que la gente Cuando no vive Encerrada en el Tengo que tener Tengo que tener Tengo que tener Claro Vive más tranquila Sí Y el país que menos te gustó O que dijiste No El país que menos me gustó A ver Ok No te sorprendió No, a mí No me gustó mucho España, chicos Perdón No sé si han ido a España Es mejor Buenos Aires Sí, Buenos Aires Chicos, Argentina es Lo máximo Yo entiendo que estamos pasando Por una Como una etapa Socioeconómica Muy complicada Pero Pero de verdad Que la gente de Argentina La calidad La calidez Perdón Que tenemos Cómo nos manejamos Las amistades O sea, es otro Es otro pedo Totalmente distinto México también me gusta mucho Pero me quedo O sea, si acá abría Una buena economía Yo viviría en Argentina No lo dudo Me encanta Me encanta Aguanta Argentina Pone Lucio Aguanta Argentina, loco Y España La gente Todo bien con España Si hay gente de España La mejor Pero más fríos Todos más en su mambo La gente Y me pasaron cosas raras También en Barcelona Perdón Octa dice Mi te amo Ay, te amo Octavio Le mandamos un beso al Octa Lucio también Banca Argentina Bancamos a Argentina Morir Estuviste en esos Epicentros urbanos Donde hay comida Gente Autos Perros Motos Conglomerado de gente A los gritos Comida con las manos Sentado Olla de aluminio Todo eso Sí, sí, sí Más que nada En Indonesia Se ve mucho eso La verdad Que era como Como lo que contaban ¿No vieron ese video Que hay una chica Que va como a la India Y la agarra como Un ataque de pánico? Sí, sí Lo vi Lo vi Lo vi Bueno, literal O sea Es como que vos ves Una realidad totalmente Paralela A lo que vivís Pero bueno Hay mucha gente Hay muchas motos Chicos ¿Cómo manejan las motos? O sea Las motos te pasan Fium, fium, fium Por todos lados Y vos estás como ¿Es verdad que tenés Que cruzar nomás? ¿Cómo? O sea Como la India Que cruzás Y te van esquivando Ay, sí Y para mí era terrible Porque yo soy como Una chica muy temerosa Entonces era como Estar ahí Y mis amigas cruzan Y yo Ay, chicas Que me van a chocar Y no Vos te tenés que poner Para que la gente frene Porque no frenan Si no No es que en un momento Hay un semáforo que frenan Ay, no Vienen con toda Ay, no Para mí eso fue terrible Eso fue terrible Pero Tiene muchas cosas Muy lindas también Que hay que recalcar ¿Hay algo que vos digas Voy a viajar a este lugar Quiero hacer esto Como ¿Hay algo que sea Lo que más te gusta De viajar? Por ejemplo En mi caso Me encanta viajar Y probar comidas ¿A vos hay algo Así del viajar Que A mí me encantan Las culturas Ir a conocer los lugares La cultura Pero no la cultura Ir a un museo Y salir La cultura Cultura Irme a algún pueblito Algo así como muy Ver como viven En realidad la gente Que no es La parte que no es turismo Porque aparte Es como otro mundo O sea Cada Literalmente Cada país Es un mundo Y tiene su particularidad Y sus cosas lindas Y sus cosas feas Que también Uno dice Que bien que en Argentina Esto no pasa Pero Hay un montón de cosas Que están buenísimas La verdad que yo Me fijo mucho Eso en la cultura Y en cómo trata la gente Me importa Por eso es lo de Indonesia Que me Como que me llamó mucho La atención Que la gente Era tan amable No saben cómo te atienden De verdad es como Sonrisa Y Sí O sea Muy Muy placenteramente Como te atienden acá Cuando vas al registro civil Ah Sí Segura En Buenos Aires En Ezeiza La gente está muy enojada Eso sí me di cuenta Cuando volví En Buenos Aires La gente está loca Acá también amigo Pero Sí Pero ya Imaginate Por tres están Ay Sí me pone tan mal igual Porque somos un país Que de verdad tiene todo O sea Vos vas a México Y la gente flashea Con Argentina Te dicen ¿Sos de Argentina? Me encanta tu país Tipo tienen todo Tienen todos los recursos naturales Y yo Sí pero Bueno Estamos ahí Estamos medio complicados Te digo la verdad Pero Qué decirte Claro Qué decirte amor Pero sí Fueron 100 años Claro Mi vida A ver Emi escucha Sí mi amor Organizamos una ruleta Con preguntas para hacerte Ay me encanta ¿Bebo? Sí ¿Bebo? ¿Se acordaba? ¿Es la ruleta que aparece O la que no aparece? ¿Aparece? Ahí está Oh A ver a ver Yo quiero leer random Fama TV verano Eso Eso es Paco sin cortar Es Paco Es Paco 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 No pasta base Que es peor que el Paco Es Paco de fenómeno Fama TV Es lo mismo Ketian No sabía tanto Fama TV Primera pregunta ¿En qué lugar Viste los mejores paisajes? A mí me gustó mucho Indonesia Re pesada con Indonesia Pero ¿Podemos buscar una foto de Indonesia? Ay por favor Creo que una foto de Bali Yo fui a un lugar Quiero ver la bandera Por lo menos como es ¿Podemos hacer un gulear? Es blanca y roja Es como de unión ¿Indonesia es donde están Esas montañas que salen del mar? Sí De hecho hay una isla Que se llama Nusa Penida Que es ese lugar Guille si querés buscar Que yo fui Tenés que hacer una caminata así Me encantaría ir ahí A caminar con los monos Y los templos No saben lo que son Che Qué bien que usan el prom Con inteligencia artificial Ustedes Ah No lo peor es que Hay un montón de lugares Ahí que siempre Van muchos turistas A sacarse fotos Porque son lugares Muy copados Es hermoso eso Sí un montón de turistas Pero Ahí ese lugar no fui chicos Y estaba ahí cerca Y aparte deben fabricar La mayoría De los despertadores Que tuvimos cuando éramos niños That's racist By the way Puede ser No pero También me gustó mucho Francia Canes Me encantó Me pareció algo alucinante Londres también me gustó mucho Tiene cosas muy lindas Nueva York No fui a Nueva York No fuiste No No tengo visa Es complicado Me vine a hacer No me vine a hacer la visa Porque bueno Yo ahora soy residente de México Pero me piden como mucho papelerío Para sacarme la visa Que se yo Y me vine a hacerme la visa ¿Qué onda para hacerte residente de México? Y fue Fue duro Porque al principio Como que muchas personas Van a trabajar Mucha gente muy joven Como que va a trabajar Más que nada Por el nivel de vida de allá Pero Por ahí no te dejan entrar Te pueden regresar Hay problemas con migraciones Claro Sí, hay que tener cuidado con eso Yo recomiendo ahí Tener una buena data O alguien allá Que te pueda como guiar Yo siempre tuve Mucha suerte Siempre como que Pasé No sé Soy media compradora Así que No pasaba nada Pero sí La verdad que es medio complicado O sea Lo más seguro Ir lo más legal posible Lo más legal posible O estar siempre legal Ponele vos Cuando llegás Te dan una cantidad de días Por ahí son 180 días Por ahí te pueden dar 20 Depende de la cara Para que te vean Súper discriminadores En los aeropuertos Chicos Eso lo tengo que recontra recalcar Y que no me gusta México en general hablas México y en general también O sea Por ejemplo Vos estás pasando migraciones Y llega un avión de Italia Y los hacen pasar a los italianos Así en fila Como si nada Y tu avión viene de Colombia De Argentina Sí Te tienen migraciones dos horas Porque como que te revisan todo Me parece como fuerte Me parece fuerte Pero bueno Me ha pasado ¿Sí? Sí ¿A dónde has ido vos? Yo he ido a Nueva York ¿Y qué onda a Nueva York? Es muy lindo Es muy caro Y es muy sucio Ah sí Me dijeron que hay un olor muy horrible En las calles ¿Mostra? Olor a basura Todo el tiempo Y muchas ratas Es Buenos Aires Claro Con edificios mucho más altos Pero same vibes Y que todo el tiempo Hay construcciones también Claro Ruido aparte Ruido Andamio Andamio Pero es muy lindo La hija está queriendo decir algo Desde hoy Bueno Dale hija No que hace poco Una amiga fue a México Y se tuvo que volver Porque había muchos problemas Con el tema de los narcos Y que se agarraban A tiros en la calle Y tenían que meterse En los locales ¿Alguna vez viviste Alguna situación así? Sí chicos Yo trabajaba en un restaurante En Tulum Ay por favor Que recuerdo Trabajaba en un restaurante En Tulum Y un día estábamos Yo era Edekan Se llaman Las chicas que Nunca vieron como que Llevan las bengalas Y llevan champán Todas vestidas igual Bueno Buen trabajo Genial Sí Medio Medio Pero bueno Por el momento estaba bien Pagaban muy bien Cosa rara Que yo tuve que haber dicho Ojo con esto Y bueno nada Un día estaban buscando a alguien Entraron a los tiros Una banda de personas Con las chicas Salimos corriendo al baño Literalmente corriendo Y que pasa Estaban buscando Los dealers ya se paran Como en las puertas De los baños Como que ahí venden ¿No? Claro Entonces nosotros Vamos corriendo al baño Pum 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 Y yo vi a las balas Pasaban las balas Pasaban las balas Tipo Corte de película Que vos decís No Esto Vamos corriendo Todos así Se nos mete La chabona Que estaba vendiendo Ahí en la puerta Y la estaban buscando a ella No Entonces Pa, pa, pa Abran Yo a todo esto Quedé al lado de la puerta Y decía Yo no voy a abrir No sé Me van a tener que tumbar la puerta Abran, abran Bueno Dije Chicas voy a abrir Porque no sé Tengo miedo Y cuando abro Salimos Nos apartan Como a todas las que estábamos Vestitas así La agarran a la chica La tiran al piso Y le pedían el celular Le decían Mostrame el celular No sé Para mí querían ver Si estaba vendiendo No sé Y nosotras todas llorando Es que traumático Traumático Mal Y imagínense Que los mismos de la banda Nos decían Chicas Tranquilas No pasa nada No vinimos por ustedes Igual Y voy a un cagazo No, un cagazo Me pegué boluda En la vida O sea Ahí se me pasó Vieron cuando decís Se te pasa la vida por delante Sí, sí, sí Qué tremendo ¿Y se logra normalizar eso? Sí Para el día a día Sí, sí, sí Sí, de hecho Después O sea Todas las pibas que estábamos ahí Renunciamos Obviamente Y nos decía El encargado El chico ahí Que se encargaba de eso Ay, chicas No pasa nada Vengan, vengan Está todo bien Esos son cosas que pasan Son cuentas que arreglan entre ellos Claro Pero No va a morir Nadie salve En agua la perdida Mirá Si me claro Se me chusea algo No, no, no Claro, claro Aparte están viendo Que tomes como normalidad Que entren tipos armados A querer cagar a tiro a alguien En tu trabajo No normal Chicos, re normal Pasan las mejores familias Claro Excelente clima laboral Claro Literal Evo, no te persigas En Google Después En las aclaraciones Me gustó, lástima El tiroteo del final Muy ricas las papas fritas Pero las balas No me gustaron Pero el tiroteo del final Estuvo medio agrio Corría al baño Y se me metió la dealer Imagínate yo Si tendría que hacer una reseña No puedo creer Me quedó como el ruido En el oído Y vos el otro día Me habías contado De lo de la contaminación Eso creo que cuentes Ay, sí No, me parece un lugar Que está súper contaminado Fuerte La gente allá Paren Gancho Ahora que fui a Buenos Aires Yo que di una vuelta ahí Por Puerto Madero Montserrat No sé qué más había ¿Cuánta suciedad? Está muy abandonada ¿Cuánta suciedad? Sí, la ciudad de Buenos Aires Está muy sucia Y se están quejando A los vecinos Porque asumió hace muy poco El nuevo Internet Pero esto es algo Muy reciente Sí, sí, sí Porque yo fui O sea, el mes pasado Y no No tenía nada Justo en esa zona Claro, había como folletos Full folletos Así como Mucho papel en la calle Claro, yo fui pre-elecciones Claro No, no No fue pre-elecciones Fue pre-elecciones igual Pero sí ¿Y entonces? No, bueno Y México Ciudad de México Donde yo vivo Que actualmente vivo ahí Es creo que la segunda ciudad Con más contaminación Claro De Latinoamérica O algo así Y la verdad es que Se siente Porque cuando vos llegás A Ciudad de México Te arden los ojos Te gotea la nariz Se te seca toda la piel Te sentís así como Sí, sí Tienen como problemas Con la contaminación Y dicen que es como Como medio peligroso O sea, como que te resta Años de vida, ¿no? Cosa que acá en Argentina Está todo bien Pero yo creo que oxígeno Y lugares verdes Hay Hay en cantidad O sea, sin descartar Que por ahí vos Venís a Totome Hacia Santa Fe Capaz que un día Medio de humedad A la mañana Se ve una Una turbulencia No sé si vos Le has prestado atención Es No, pero Es re loco O sea, vos estás parado En el centro de Santa Fe Normal Pero venís desde afuera Una mañana O sea, cuando sueles Está abajo Es neblina No es otra cosa Sí, bóstate Es neblina Es neblina del río Pasa siempre que cruzas El puente No, no, más allá del puente O sea, ponele también Por la circunvalación Todo eso O sea, por temas No hay diabos Así que La contaminación Bueno, al final Bueno, Emi Vamos con la segunda parte De la entrevista Ay, dale Nos tenés que mostrar Qué tenés en tu cartera Ay, no De verdad No, no todo lo que quieras Ay, no, chicos Tengo unas cosas recopadas Para mostrarles Yo sé que les van a gustar Sostené el micrófono Con 38 Ya sabía Ay, por fin Una 9000 No, pero la conozco Bueno Vamos a ver La ponga vos colorado acá Me vine re armada ¿Querés que lo tenga? Lo puedo tener Vamos a hacer una CMR Acercate un poquito más ¿Eh? Acercate un poquito más No te vas a cansar No, reina Igual ponete los audios Cristian Así vos escuchás Cómo se escucha la voz de ella Bueno Vamos con lo primero Vamos a empezar Esto me encanta tenerlo Porque lo tengo siempre Y es un corset, chicos De Palestina ¿Qué? ¿Cómo? Que me gustaría que alguien se lo ponga Matías Me gustaría Me gustaría Juanás Pero necesito tres Para que me gire a mí eso Pequi Vení que te lo pongo Pequi, vení Vamos a ponértelo a vos No, no Esto, chicos Es lo más Para tener una cinturita muy pequeña Para mí al Mati Le quedaría muy lindo Yo quiero uno Porque me estoy quedando miedo Ay, boluda Yo te puedo traer uno Cuando quieras A ver ¿No puedo creer que tenga un corset? Re pesada Pero siento que estás incómoda ¿Cómo es esto? No puedo creer que tenga un corset en la cosa ¿Esto para qué sirve? Porque tenía un corset en la cosa, ¿no? En el bolso En el bolso No, Emi A vos nomás te entra esto No, pará Pero hay que agrandarlo Pásamelo A ver Claro ¿Qué te querés? Que no se agranda Esto le entra todo Hasta vos te entra ¿Qué significa eso? Hasta vos te entra Pará, pará, pará Hasta vos que sos un gordo De 8 kilómetros de circunvalación Te entra No, no quise decir eso Vos dijiste que no te iba a entrar Y yo te estoy diciendo que te iba a entrar Nada más Pero Pero Es buena gordo Circunvalación Se la mandó Se la mandó Es lindo A ver ahora Acá entra en la pequi Y yo punta Claro Ahí está Mirá que canchero Ese me lo compré En Ciudad de México En un lugar que iba pasando Caminando así Lo vi en el coso Es una piba Bueno, una vueltita A ver Ay, te queda divino, gordi Bueno, ahora dámelo Ah Ahora dámelo Perra Ahora dámeme mi corsé Gracias, mi amor Gracias, Pequi Unas palabras por las dudas Ay, que las amo Y que estoy orgullosa De esas rosas Gracias No se pongan celosas Ustedes que no los conozco También Sí ¿Qué más tenés en la cartera mágica? ¿Qué más tengo en la cartera? Bueno Tengo un Ácido hialurónico Para la cara Me viene bárbaro Si siempre quiere alguien Un poquito Lo querés probar La textura Yo sí quiero ver Mirá Esto tiene como ¿Cómo se pone esto? Es como una crema humectante Mirá, tenés que hacer así Triqui, triqui, triqui Y Tucu, 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 tucu ¿Te lo ponés en cualquier momento del día? Sí, te lo ponés en cualquier momento Ahora yo quiero un poquito Pero estoy pintada, ¿no importa? No Al contrario Refuerza como el maquillaje No, mentira Eso lo estoy inventando Pero yo creo que Tiene olor a Lara De verdad ¿Viste? Tiene olor como a esos perfumitos Yo me baño en crema Para mí tiene un olor re feo La verdad Gracias, amiga No me gusta el olor Pero no es tu olor Yo no dije que era tu olor Vos tenés un olor riquísimo Esto tiene olor también a lo que es Pasemos del tape Porque literalmente Emi acaba de decir Que huele a Lara Que huele a ácido Y alurónico Y alurónico Para mí Vos no hueles de esta manera Disculpame Es olor a protector solar Porque tiene protector solar Ah, bien, bien Es buenísimo Porque esto te re queman Estas luces Protector solar full Usan protector solar ¿Ustedes? Sí, sí, yo sí Yo no Yo tengo rutina de skin care Pero no uso protector solar Yo no soy protector solar Está mal, es lo que Tampoco me da el sol nunca Sí, sí Tenés que usar Porque, bueno Vieron que el sol hace muy mal Tengo mi cosito de Louis Vuitton Que este lo amo Ese lo vamos a sortear Este quien lo quiere Comenten Acá tengo papelerío Y, bueno Un poco de plata Un, bueno Un fajito de plata Para Porque cambié hoy plata Así que, bueno Eso, un arbolito vice Ay, alguien me pidió esto Ah, sí, Jonás Yo, pero me dieron Un axe de chocolate Oh ¿Y te gustó? No ¿Querés, no querés? En la cocina Quedó olor a axe de chocolate En el bolso Incluso, en el fondo del bolso Tiene un enano indonesio Sí Sí lo tengo Es el bolso de Hermione Que me hace Ay, chicos Aparte no paro de sacar cosas Y Esteban dice Deja en mí No me ayudes más ¿Quién es Esteban? Un seguidor Ay, Esteban Te queremos Te queremos Nuestro compañero de aire Te queremos Iba a hacer un chiste Pero es cierto que estamos en la gire Sí, no Mejor no Un jugo Clyde Porque siempre pintan los tererés Ay, dije la marca igual Hay jugo Clyde allá en México En Mendoza Y Tank ¿Tank? Tomás Tereré y Mate allá Pero Clyde no sabía Mate no Mate nunca me gustó Tereré sí Pero el Tereré Soy muy fan del Tereré Dice Lautaro González ¿Qué horror el axe de chocolate? Recuerdo de Vietnam en la secundaria Sí, totalmente Yo creí que no existía más Chicos, las ¿Quién tenía? Los comerciales de axe de chocolate Una persona que tiene una remera naranja No, y cuando agarraban axe de chocolate Y prendían el fuego Y tiraban y era Olor axe de chocolate quemado Yo hacía eso Con la estufa de la secundaria Ay, a mí me gustaba el axe de chocolate ¿Está mal? La hija puede decir Son una machirula Que en la secundaria En el curso Se contrarrestaba El olor a humano Con el axe de chocolate El olor a humano muerto Quiera tener la peor clase de lengua De la historia Todos pendejos de escuela privada Ahí te das cuenta Bueno, Emi ¿Qué trajiste? ¿Alguna droga de México? Ay, bueno Acá traje No, no se puede mostrar Sí No, no, no No, pero a ver No, no iba a mostrar droga Por favor Ah No, no, chicos Tengo un chip que me compré En México Ajá Que se llama Telcel En México es claro 5G dice ahí Pero no Porque es un chip para Un chip canario Sí, se usa tres meses Y se Se corta ¿En México tenés 5G? Ah, la mierda ¿Tres meses nomás dura? ¿Y hay diferencia? Dura poquito Porque te lo venden en los kioscos A este Y no Ahora como que necesitas hacerte Como una cuenta Con una línea Eso incluso en las películas Tipo lo compran Llaman y tiran el teléfono Sí, este lo tengo para Mi trabajo Nah Escucha Y estos son Quiero mostrar algo que me regaló la de mí Chicos, esto debe ser un negocio en México Pensando en la cantidad de narcomenudeo que hay No, bueno Aparte con eso podés hacer amenazas de bomba en las escuelas ¿Me lo confirman? Sí Me regaló su Lo que le combina la cartera Pero lo que quería mostrar es que adentro Hay drogas No, mentira Bueno, y al final ¿qué? Me regaló una sube europea Eso sirve Es de papel, boludo Es de papel Pasa que esa te la dan en el metro Te la dan en la maquinita esa al metro Está buena Hay algo que tengas ahí que digas ¿Por qué tengo esto acá? A mí me pasa mucho cuando voy con la mochila a lugares En la mochila sí La guía también Onda, de repente tengo Monedas de un peso Sí, de 25 centavos Sí Yo todo un año de mi vida anduve en la mochila Tengo una bombacha, no sé por qué Pero todos tenemos siempre Todas las mujeres tenemos bombacha Tengo esto para hacerme Ay, amo esto Eso es buenísimo Esto me encanta ¿Cuánto te lo pasás? Mucho ¿Lo enfrias? ¿Eh? ¿Lo enfrias? Lo enfrio, sí Igual miren, se me rompió ahí abajito ¿Eso es puro cuarzo? No, no es cuarzo ¿Qué es? No sé qué es Pero cuarzo no es Sí, vienen unos que son de cuarzo Que están, sí Y están buenos Pero Ese tiene pinta de ros Es medio, no está tan bueno No lo recomiendo, la verdad Me compré una pasta de sal también Porque creo que tiene que ser de cuarzo Que está acá Nunca la saqué del bolso Tengo como cosas que compro Y dejo acá como abandonadas Y las meto en tu bolso Es que es gigante ese bolso También voy a decirlo Charamelos Tengo unas gafas A ver más Pero paren porque Obvio, pero Ay, las gafas esas que a mí me encantan Son esas Pero son de Bershka igual esas No sé por qué las tengo en este estuche A ver Ay Guau La Ariella No, no, divina Divina Alguien se las quiere probar A ver, ¿cómo te quedan? Para mí no me van a quedar bien Porque son muy redondas Yo me voy a ir yendo al croma Porque voy a hacer mi columna Buenísimo Ah, te quedan bien Te quedan muy bien Ay, te quedan re divinas Sacate una foto Ay, no, de verdad te quedan bien O sea A mí no me quedan tan bien Ahora son mías Marca preferida De lo que sea De lo que sea Están buenas Están buenas Chanel Y Louis Vuitton ¿Por qué? Porque tienen una finura que no La confección de la ropa De las carteras Es como altamente Digamos luxury allá Claro Por ejemplo Hay otras marcas como Valenciaga Prada Y marcas que también están buenas Que no tienen el mismo La misma calidad En telas En cuero En Estas son marcas que salen Muy muy caras Yo Por el momento no tengo Ninguna Chanel Pero me Quiero tener una La verdad Me encantan Me parecen una obra de arte ¿Sos de buscar diseñadores? Soy de buscar Y me gustan mucho Los diseñadores como independientes De acá Por ejemplo De acá de Buenos Aires Gente que hace ropa De amor al arte Y que hacen cosas copadas Emi Te voy a molestar Si me voy a pasar A la silla de Lara Y pasamos a ese mix Obvio Ahora vas a ser Lara Guarda 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 Sí Eh Sí Te lo puedes quedar Si quieres Estamos haciendo Guarda el otro Emi Sí, sí, sí Dejá a Cristian ese Porque le está molestando Se está enredando Ahí está Muchas gracias Están muy buenas estas gafas La verdad Yo me las quiero probar Probátelas Sí, están buenas Nunca había visto así Completas ese material A mí sí me quedan bien Bien cerquita, ¿no? Ay, qué fachero ¿Se me escucha bien ahí? Sí, joya Me gustan estas gafas Porque tienen Lo que me gusta a mí Que es que refleje Y no se vean los ojos Y a la vez ves normal Sí, ves bien Ves bien Eso es por ejemplo A mí me encantan Las estrellitas que tienen al costado Yo las compré por eso Fue como Son enormes No, enormes Y re glamurosas Pero son así como de tarde Igual Para un outfit copado Te hago una pregunta Ahora que vivís en México ¿Sos de comer picante O no te acostumbraste? Me encanta el picante, chicos Sí Ay, ¿cómo no traje? Bueno, no tengo en realidad Pero Hubiese traído unos taquis Para que prueben Uy, qué rico Soy muy fan de los taquis Fuego Que son con chile Habanero Y no sé qué más Y los como como si fuera Eso después te hace muy mal A la panza Y te deja La vez El locote Sí Re mal Porque es terrible Lo mal que te hace Como el chile ¿Eso es verdad que es porque El picante no es de buena calidad? No, no Tiene que ver con que el picante Ya quema como ciertas partecitas Que era Te sale un hemorroide Que no sabe lo que te va a hacer No, no tiene nada que ver Con que sea bueno o malo Es picante Claro, es picante Pero allá condimentan con picante Tipo acá Vieron que condimentamos con, no sé Provenzal Oregano Pimienta Pimentón Y queda rico Allá ellos dicen Esto no tiene gusto a nada O sea, cuando yo cocino Por ejemplo A mis amigos mexicanos Esto no tiene gusto a nada Tráeme la valentina La valentina es una salsa ¿La han visto? A la valentina Sí, es como Se ven redes Claro Es una botellita roja Que vos probás así una gotita Y te querés morir Pero bueno A mí me gusta Yo me acostumbré La verdad Me gusta Pero no No sé si lo elegiría Para mi día a día Porque es como Nocivo también Claro Tienen una alimentación Que no está muy buena ¿No? Y con eso que por lo general No sé Vos ves que comen tacos Que tienen carne Y verduras Como cosas sanas Pero aún así ¿no? No, yo creo Yo creo que no No, no, no Yo creo que está Como No sé Está como rara la cosa No es un Algo que dé gusto Ellos porque comen Desde muy pequeñitos Y bueno Lo van como Como se van acostumbrando Pero para nosotros Es terrible La verdad Claro ¿Querés presentar A AstroTrola? Dale Vamos a presentar Entonces Aquí a mi amiga La que sabe todo Ella la tiene muy clara En todo esto Así que la vamos a escuchar Para ver qué tiene Para decir De qué nos va a suceder De cómo están los astros Sí Qué está pasando ¿No? Qué importante Bueno Vamos con AstroTrola Bueno Tengo un ayudante La Pequi Esta es mi nueva columna AstroTrola Me representa mucho Por todo lo que ya sabemos Bueno Para los que no saben Vengo de una familia De brujas Son todas mujeres Venimos con recetas Igualichos Y magias Hace muchos años Y hoy les voy a mostrar Uno de los Conjuros Que tenemos En la familia Este se llama Agua de tanga Me encanta Acá Trajo Trajo un jugo ¿Cómo? Ah No, no Agua de tanga Yo les voy a enseñar A hacer el agua de tanga Que es Para conquistar El amor de tu vida Me sirve Me sirve Me sirve Me parece un ayudante No sabía Que iba No sabía Que se exponía Me parece No, Pequi Acaba de aprender La lección Hacenos una fecha ¿Qué necesitamos Para el agua de tanga? Bueno Yo acá tengo Una pava eléctrica Porque somos boluditas La pava Y acá vamos a ir Virtiendo todos los elementos Que vamos a necesitar Para el agua de tanga Me encanta Pequi ¿Querés ir del otro lado Y me vas pasando? Ya tengo muchísimas preguntas Bueno Por arrancar Tenemos La taza con agua Sí Es agua Por ende Necesitamos agua No es agua bendita Es agua normal La vamos a vertir No es agua Desmineralizada No es agua lunar No es agua solar Esas cosas que se usan ahora Solo agua Bueno ¿Qué ingresa ahora? ¿No? ¿Qué ingresa? Primero tenemos Un poquito de romero Que es eso que tenemos En el frasco No es lo que queda De la marihuana del mes No Es romero Le vamos a poner un poquito O sea Y aunque estemos Casi a mitad de mes No es lo último del mes Es orégano Está caro No es romero Es romero Dijo ¿Cuánto de romero Le ponemos a nuestra agua de tanga? Un G Esto es a gusto Es a gusto de cada uno Un G de romero Bueno Después vamos a poner Algún elemento Que nos represente Yo por ejemplo Este elemento Siento que me representa mucho Ajá A ver ¿Lo podés mostrar? Sí Bien Mariposas Cadenas Ay Está divino Un poco de cada cosa No estoy bien igual Sí Me encanta Vamos a meter Che Lara Pregunto Ponele El orden El orden El orden De la El orden de la introducción De los elementos El orden de los factores Altera el producto El orden de los factores Altera el producto Eso es muy importante A ver Por ejemplo Por ejemplo Si yo pongo el romero Para arrancar Vamos a hacer Que el gualicho Sea más natural Por ejemplo Claro Si no queremos Que sea como Un gualicho muy forzado Claro Vos te tenés que vincular Con la madre tierra A nivel gualichístico Primero Las hierbas Después arrancamos Con los elementos personalizados Después tenemos Un poco de brillito A ver Pero claro Esto no es A ver A gusto Se le puede poner ¿Por qué el brillito? ¿Hay un porqué? Es para Que la Es para seguir Para siempre brillar Para agregar el glamour Y el brillo A la relación El resplandor Bueno Y por último Tenemos El elemento especial Pequi trae la bolsa No Bueno Ah y una tanga Claro Claro porque O sea Ah caruquor Ah mirá Si es el marco Pero esa es tan nueva No tiene que ser usada Si paren Escuchen Yo voy a hacer la aclaración Esto es una muestra Chicos Por favor Que no sea bombacha De nena Que no sea vedetina Ok Porque si no Vamos a tener un gualicho Sin relaciones sexuales Nada y no es lo que No No Eso nadie lo quiere No mezclemos las cosas Bueno Esta bombacha Tiene etiqueta Porque no iba a traer Una bombacha sucia Obviamente O usada No Bombacha limpia Tampoco Porque tiene que ser Una bombacha sucia Tiene que estar Palometeada Si onda Vos te pones La palometa Que es lo que incluye Caca Se sabe Que es lo que influye acá Lo que influye es Los fluidos Claro Tengo cosas Mi pregunta es Que pasa Si en el palometeo De esa bombacha Hay más De Un 25% Más de un ADN Ay pero como Vos que estás A que te estás refiriendo Dos personas que comparten Una bombacha O una persona Que le acaban adentro Lo que vos quieras interpretar Mirá Yo no lo que te voy a decir Es que esto Es pura intención Ah Es manifestación Es 50% manifestación 50% magia Bueno Pero vos has el ADN Si tenés dos ADN Chau Mirá Yo no me hago cargo O sea Puede haber Puede pasar cualquier cosa Bueno No se prestan las bombachas No no Un asco eso Pero yo recomiendo No compartir bombacha Claro Usar una bombacha A conciencia Claro Palometearla bien palometeada Y después ya metemos Palometearla bien palometeada Sí Consejos para palometear la bombacha Y ahora Esa Te la ponés Todo el tiempo Que sea necesario Ok Pueden ser tres días Crossfit Sí En esos días Tenés que tratar De Hermoso Saturar el estomago No No mirá Yo te doy un consejo Para que funcione bien El agua de tanga En Santa Fe Y alrededor A ver Agarrás nueve de la mañana Sí Te pones la bombacha Salís a caminar Un quillá frío Veinte cuadritas Antes de caminar Escuché Una de la tarde Vas a crossfit Total Una de la tarde Crossfit Salís de ahí En bicicleta Te volvés a tu casa Es clave la bicicleta Porque ahí se maceran los jugos Hay que sudar Hay que sudar mucho Hay que intencionar mucho Hay que estar sexualmente activa Claro Y es más Le doy otro tip Si usan copita menstrual Pueden meter un poco de menstruación también Eso le va a dar como más pasión A la relación Pero Tienen que tener cuidado Porque puede ser una relación muy tóxica Sí Voy a poner a calentar el agua Tenés que comer a Naná también Viste que siempre recomiendan Lo que me perdí Que no sé si lo dijiste La bombacha es de quien hace el truco La magia El truco La magia El truco Y ahora Y ahora Un conejo Un truco final Sí amigo Porque si vos le pones la bombacha a otra persona Pueden pasar muchas cosas Claro No, no, no De la persona que querés atrapar No, tú bombacha Claro, no, no ¿Y qué pones de la otra persona? Miren, ahí justo termino Nada Vos dejá que termine Paren porque ahora viene el final Chicos Yo no les conté el desenlace A ver Servimos el agua Sí Y hay varias formas de generar este hechizo Sí La número uno Te quedan horribles los lentes La número uno es Pasa querido Estoy hablando Déjatelo Y viene la parte más importante Sí La número uno es Pasa querido ¿Querés un vasito de agua? Sí Y ahí le das el agua de tanga No La número dos es Qué horror Querés Querés que tomemos unos mates Tanga Y ahí le das el agua Agua de tanga De paso si ustedes la toman Puede ser un poco de autoestima para ustedes Amor propio Pero no te vas a tomar un agua de bombacha palometiada Hija de puta No, pero el mate Y si no se lo tomara otro Claro, a veces se lo toma el que tiene que quedar enamorado, amiga Porque si no, no funciona Pero no hay que decir que se lo puede tomar uno también Para amor propio Sí La del mate me parece perfecta porque el mate va a enmascarar Aparte de sabor Le pone una manzanilla Porque si le ponés menstruación se nota de toque Vas a tener que darle un jean macerado Como en el trajo a Mati Aparte tirás acto de chocolate en el ambiente ¿Vos metiste agua de tanga por acá? Sí Yo siento como que hay un olor a cachuflet acá Te van a decir Tenés mucho zarro Escuchen ¿Alguien lo quiere probar para hacer la prueba? Conás quiere ¿Cómo? ¿Probar que el agua? Dame, yo pruebo total no creo en estas pelotudeces Bueno, igual esta bombacha no está usada Pero está intencionada Así que tenés cuidado O sea, de última O sea que te vas a enamorar de Lara ¿Estás consciente? Ahora te voy a demostrar Te voy a demostrar Tenés cuidado Si hay más pelotudeces no existen Dale No, igual lo peor que puede pasar Es que se enamore del dueño La dueña de Caro Cuar Pasa que la intención le hice yo, amigo No sé que puede pasar con una bombacha limpia La verdad no tengo idea Y amigo ¿Qué sentís? Para mí le falta romero Le falta romero Vos sabés que yo lo pensé Le puse poco romero Bueno, no importa Pero ustedes ahora ya saben Ya saben hacer ¿Quieren enamorar a alguien? ¿Quieren tener amor ficticio de por vida? Ya saben qué hacer Hay envidiosas que dicen que una lo hace Pero yo ponele Yo tengo mi propio poder Que es ser una capa No necesito hacer bombacha de agua de tanga Por ejemplo Qué linda Pero bueno Si alguna ve que está difícil Yo ya les doy la solución Que es el agua de tanga Gracias ¿Alguna duda? No Yo tengo una pregunta A ver ¿Cómo haces para ser tan linda? ¿Y tangazo? Chicos Está pegando el agua de tanga El efecto es bastante rápido Y es Dura mucho tiempo Después por ahí se puede reforzar Un poquito de agua de tanga Para ir a los tres años de relación Apa Che Dura un montón No chicos Esto puede ser de por vida Se puede ir reforzando Y si le encajas a un hijo Ni te digo Y yo tengo una pregunta ¿Tiene algo que ver La similitud No, no, no Lo de los hijos No, no La similitud entre tang El jugo y tanga Le vino cortada ¿Qué me contaste? ¿Cómo? La similitud Del jugo tang A la tanga El jugo de tanga Jugo tang Jugo de tanga Mirá Yo lo que te puedo decir Es que el tang Está muy comercializado Y cuando algo se comercializa mucho Ya Esto no tiene intención ¿Entendés? Ya pierde el sentido Pierde el sentido Acá se dio una pregunta Muy importante En el chat Sí Y dice ¿Qué pasa si sin querer Se lo toma su mamá? Bueno Complejo de Edipo chicos Ya conocemos Ay que caramba Hay que tener mucho cuidado Con esa agua de tanga Es muy peligrosa De su padre De su madre Sin querer No Agua de tanga Tienen que tener cuidado No es joda Por eso les digo No jueguen con fuego Si van a hacer esto Tienen que asegurarse De que se tome Hasta la última gota Escucha Yo tengo una pregunta Hacer esto Tipo cuando haces rituales Así para De amor Ajá Y que tiene que ver Con el consentimiento No de la otra persona ¿No tiene como Un karma negativo? Sí ¿Sí? ¿Esto lo tiene? Por ejemplo Porque viste que hay como Maneras de hacer Con maquia blanca Que está todo bien El agua de tanga Tiene efectos negativos Como todo gualicho Esto no es un hechizo Es un gualicho Yo no lo recomiendo Ah No lo recomiendo Pero bueno Se los enseño Como para que tengan Es lo que les digo Yo mi poder Es ser una capa No hago agua de tanga Por la vida ¿Por qué Jonás Está mandibuleando? ¿Cómo? ¿Por qué Jonás Está mandibuleando? Yo no sé si pegas Y el agua de tanga No sé Le pusiste otra cosa Mira ¿Qué más pusiste En ese vaso? Vino cortada Es agua de tanga Está re anfetosa Esta agua de tanga Es que el brillito Era Drogar Anfeta Bueno Sin más Me despido Ay Me encanta Ojalá les sirva Ahí los que están Del otro lado Ya saben Nunca se van a quedar Solos con el agua de tanga Excelente Astro Trola Maravilloso Maravilloso No y aparte Pensando que ya Cuando arrancamos Dijimos que La luna está en Capricornio Que es momento de intencionar Si hay algo más importante Para esta fecha Un buen agua de tanga Si por qué no Por qué no Es como la intención En su cuerpo El cuerpo de la intención Yo nunca hice Nunca hice un gualicho ¿Ustedes han hecho gualichos? No No Ah una vez la congelé A mi mamá ¿Y qué significa? ¿Nunca congelaron a alguien? No Pero sé de qué se trata O sea es como Para que no te rompa las pelotas Apa Pobre mi mamá La quiero Está todo bien Pero vos la congelás Para que no te rompa Tanto las pelotas Y bueno Después cuando la querés descongelar O sea tenés que Congelar una fotito Con no sé qué Amiga ¿Con qué más es? El nombre creo que es Es el nombre con una fotito ¿No? O el nombre solo puede ser ¿Un fraquito? Scorpio Son todas escorpianas Scorpio ¿Vos sos una de las cuatro Scorpio? ¿Vos sos una de las cuatro? ¿Vos sos una de las cuatro? Sí Somos la Scorpio Season Claro Y acá está la otra La otra Scorpio ahí Y falta la Chofi que está en Córdoba Que le mandamos un beso muy grande Yo un día congelé a dos personas Pero después tuve que descongelar la heladera Y se me vinieron con todo Claro porque creo que si las descongelás Es como que después vienen con Claro, liderás el karma Claro, como que vienen como con más fuerza Y dicen que si las congelás con alcohol Les podés dar enfermedades Pero después te vuelve todo Ay, qué feo No, eso no Todo lo malo te vuelve por siete Por eso No sean por ricos Acá preguntan en el chat Si es hombre se tiene que meter un calzoncillo Ah, qué bien Claro, es su ropa interior Agua de tango Pero también Mucho cuidado Si es de algodón es mejor Porque tiene mayor absorción Claro Lautaro dice Ahora tengo un miedo de aceptar un mate Ay, mal, boludo Vas a un lugar y te dicen Yo no tomo mate igual Y te quedas engualichado ahí No, por el coronavirus Tenés que decir Lautaro Lautaro de vuelta Yo lo congelé a Milei en las elecciones Y ahí lo tenés Ah, no te sirvió de nada No, se alejó de él No del país Claro El Lautaro se va a ir de viaje en breve Milei no lo va a tocar nunca Pero a nosotros nos va a cergar Bueno, una teoría falopa Es que dicen Vieron que en el mundial Mucha gente congeló a muchos jugadores De distintos países Y Milei fue un poco la respuesta De decir Bueno, tomen su karma Por congelar tanto Mirá vos que no crees en nada Y también la respuesta De tener el 60% De la gente Que vota como el orto Bueno, pero El pueblo no se equivoca El pueblo no se equivoca Dice, pero Así que ¿Qué opinás de Emis? Remis Voke vos Eso 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 Lo tiene el copi Dejeme de preguntarle a este radical ¿Qué hace Cristian con los lentes de Miriam? Bueno, yo no les quiero bajar Pero son Estamos a 4 minutos de las 10 Jonás, de nuevo nos quedamos sin tu columna Estoy muy triste Y no saber la columna espectacular No Estoy tan emocionada de verla De verdad ¿No hay un 2.0? No No, porque tiene mucho repertorio histórico Muchos personajes famosos Hay data La semana que viene es lo primero que hacemos Sí Arrancamos con tu columna Así que la vas a tener que ver online O podés venir a verla acá de nuevo Yo puedo venir a ver Me encantaría Chicos, la verdad Un ambiente hermoso Son todos una masa Gracias por venir Fue muy lindo haber venido Me hicieron pasar un momento muy lindo Gracias por venir Y me llevo un súper consejo El agua de tanga Que bueno, apenas llegué Me voy a poner con eso A marequear la bombacha De la manera que venga Acordate Mucha intención Mucha transpiración Dale Y mucha intención Y manifestación Mucho sudor ahí abajo Calor, calor Hay otra recomendación que es Las vas usando Las vas colgando O sea, una por día Entonces cuando llega el séptimo Empezá a usar la de la semana anterior Claro Y esa está concentradísima Claro, ya está maceradita Claro, macerada O metés las 7 de tanga No, no, no El marta usás la del marta anterior El miércoles y el marta anterior Todo colgadito Bueno, sí, también Es como la sartén Que queda la grasita pegada Y cada vez se cocina mejor O una bombacha Y nunca más te la cambiás La usás un mes Y después agua de tanga Es un montón Bueno Muchas veces hay gente que pide O sea, a mí me han pedido Que les venda bombachas palometeadas Bárbaro Qué cosa Eso está bueno Decime ¿Cuánto vendés una bombacha palometiada de mí? Y yo la vendería Unos 100 dólares ¿Está bien? Es una bombacha palometiada Depende de la intensidad De la palometiada Y claro Si me dice Mira, me gustaría que la tengas Una semana Claro A ver lo que tiene una semana Es la misma bombacha Es peligroso para mi salud Me puede agarrar una infección A veces se venden en yenes Porque son todos japoneses Ah, sí Hay una máquina expendedora En Japón de eso No, pero pensás No, me estás jodiendo ¿Me lo jurás? Me lo jurás No, tenemos dos minutos Después la técnica nos caga piña Ay Máquina expendedora De ropa interior usada En Japón Tenemos en el chat Alguien con 100 dólares listo No ¿Quiere tu bombacha en este momento? No Si estás acá Tenés que comprar el pack de todos Todos te vamos a hacer la bombacha Y compras el pack Primero compras el pack De la bombacha de Joná Y tenemos que ver tomar agua por agua Por el mismo precio Y que sea como un paquete de figuritas de un álbum Que no sabés cuál te viene Claro, claro No sabés Cada una Qué tanto vas a tener Una forma diferente Claro, va a tener que ir oliendo y decir Bueno, esta es de Lara, esta es de M Total Y bueno Va a tener que adivinar Y de paso un juego lúdico Puede ser un poco como una ruleta rusa de bombachas Sí Ah, buenísimo Pero tienen que ser todas bombachas Así que los chicos tendrán que estar Bueno, pero te vas a dar cuenta cuál es la mía Porque va a ser la única que tiene 6 metros de largo No, no Todos tenemos que usar por una semana Una bombacha de 6 metros de largo Todos tenemos que usar la misma bombacha O eso Vamos usando Vamos usando todos un día cada uno La misma bombacha Ay, no Bueno, yo la uso primera El primer día No quiero compartir Yo la uso el segundo y la doy vuelta En el chat también están hablando De los que venden churipanes Que supuestamente tienen la mejor ropa interior Para hacer el juego de tanga Ah, mirá Por el taco con las manos Ah, también está la bombacha de tanga y chimichurri Pero eso lo vamos a dejar para el próximo Ay, qué pena Mira, me hubiese gustado que hablemos del OnlyFans Hablemos un poco ¿Han hablado de OnlyFans ahora en el programa? No No, aún, pero ¿hasta cuándo te quedás? Me quedo hasta el 27 de enero Y capaz que lo extendo un poquito Bueno, semana que viene Comenten en el chat si quieren que la EMI venga a hacer En el chat Una columna exclusiva de OnlyFans Nos encantaría a todos No, y podemos Ya que lo abrimos una vez Metemos OnlyFans y Tinder Vamos a hacer un combo Exacto Sí, sí Y aparte Siempre quise como abrir mi OnlyFans de pie esa parte Yo quiero abrir mi OnlyFans, Anía Necesito data Yo con Lara vamos a abrir un OnlyFans Y vamos a hacer otakus ¿O no? Me encanta Otaku y peronista Sí, sí, estamos en esa Estamos en esa Ay, hoy amiga vi la silla rosada Le saqué una foto Me olvidé de mandártela Esa es nuestra próxima silla Vos lo sabés ¿Sí? Sí, sí, sí Septiembre de 2024 OnlyFans Otaku Y yo le voy a decir a la gente Que siga señaldeprueba.tv en Instagram AfamaTVO en todas las redes Que le dé like al vivo Se suscriba Y siga la EMI en redes Síganos a nosotros Pónganle me gusta a este video Y comenten si quieren que venga la EMI el jueves que viene de nuevo Y permítanme agradecer por lo encendido que estaba ese chat O sea, los quiero así siempre Sí, chicos Siempre comenten Un aplauso al chat Ahí fue el protagonista Un aplauso a la gente que nos vio hasta el final Y por todos los que participaron Muy bien Bueno, muchas gracias a todos Gracias por sintonizarnos Perdón por lo que pudimos haber dicho Y nos vemos el jueves que viene con más Perdón por lo del cáncer Bueno Ay, pero te quedaste con lo del principio Pero mirá como me caga el cierre esta pendeja Bueno, muchas gracias Nos vemos el jueves que viene Queridos espectadores Gracias por acompañarnos Esto ha sido un día más en Fama TV Los esperamos mañana Para más contenido Búsquennos en famatv.com.ar Fama TV Comunicación alternativa Búsquennos en famatv.com.ar Ah, ah.